hola cómo están estaba tratando de conectarme y sin querer ya le dije este transmitir ojo cómo está gente hermosa cómo está comenzan buenas noches yo estaba recién acomodando la cámara y de pronto salió así que me voy a volver a conectar porque estaba acomodando todavía estaba acomodando no siquiera sé cómo me habrá capturado la imagen y sale como me captura de repente no con todo así voy a volver a entrar ya chicos mil disculpas pero ahorita nos conectamos aunque sí está 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 bien no 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 me veo mal está bien está bien porque a veces me canta cómo están compartan compartan tenemos clóset sale y ahí está tenemos clóset sale chicas cuidado acá tenemos casacas casacas tengo otra casaca por acá hermosa esta me la puse una sola vez así del ejército buenas a la casaca linda esta sí solamente una vez está nueva prácticamente esa sí me la he puesto así que la vamos a rematar qué tal bueno ahí he separado algunas cosas chicas ya casi no hay mucho hay poquito así que pasen la voz compartan la transmisión y también con todas las que comparten voy a hacer sorteo ya vamos a hacer sorteo ahora sí tengo una laptop al costado prendida para estar viendo el panel para estar checando ok así que empiecen a compartir la transmisión ya tengo aquí todas las prendas listas separadas porque tenemos clóset sale clóset sale comparte 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 estoy con mi maquillaje así está toda guapetona me quedaba así linda para que el clóset sale así salga todo todo chévere buenas noches hola frayuliana torres hola ojo de tigre desde tujillo compartan por favor compartan compartan bueno voy a acomodar el perchero que está como les decía con lindas cositas como siempre ustedes saben hay prendas nuevecitas cero kilómetros prendas que han tenido de repente uno o dos usos y también hay prendas como siempre ya también yo separo las cositas las cositas así de locura de cinco soles de ocho soles de diez soles quince soles nos conectamos tarde porque yo sé que hoy día todavía como que es un poquito cargado para todas las mamitas yo por ejemplo hace un rato cociné cenaron entonces mientras que atiendo a mi hija y dejo todo en orden porque ella ya ahorita ya se está yendo a descansar porque mañana tiene algunas actividades entonces uff ya recién me me libero hola mi hermosa xerezade sarmiento xerezade besos para ti allá en majes pedregal arequipa manta arequipa city me encanta tu maquillaje me dicen bueno chicas este es el maquillaje que hemos hecho el día de hoy y lo he hecho con una pequeña paletita se las voy a mostrar como que se van conectando y van compartiendo ya pero voy trayendo también el perchero porque empecé les cuento que estaba yo acomodando y de pronto pum ya estaba transmitiendo y dije ¿qué? sin querer claro voy a traer el perchero ay mamacita ay mamacita ay mamacita ay mamacita ay mamacita me voy shmariar ahí está ahí está ahí está el perchero ahora sí así se tenía que haber visto desde el inicio chicas pero bueno ya estamos acá pues ya estamos acá ya empezamos a conectarnos ya tenemos mil personas conectadas compartan la transmisión porque esto está de candela esto está súper buenazo así que hoy día te vas y así con una prenda hoy día no te quedes sin tu prenda eh chicas más bien acá voy a poner un mensaje fijo hola sesita ¿cómo estás sesita? el corazón es para sesita aquí voy a poner en el mensaje fijo nuestro número de yape ya chicas nuestro número de yape es el yape de siempre está mi nombre Diana Katia Jarabás que es que es mi nombre muchos me conocen como Diana inclusive porque me conocen de chiquitita yo empecé a ser Katy recién desde el primer año de secundaria antes sí siempre era Diana, 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 Dianita así que el que quiere me puede decir Diana también ese es mi primer nombre ¿por qué me pusieron Diana? bueno mi papito tuvo la genial idea de ponerme Diana porque mi papi es marino este de la Marina de Guerra del Perú es marino ya retirado y pues ustedes saben que ahí en los barcos pues cuando están haciendo sus entrenamientos a ellos los levantan a las 5 de la mañana y tocan la trompeta tocan la Diana entonces como yo nosotros somos 4 hermanos pero ustedes saben que cada hijo es una historia diferente entonces como yo llegué y dice el que que fue fui como su amanecer entonces me puso Diana la trompeta del amanecer lindo ¿no? hay tantas cosas que que vamos a ir contando compartiendo bueno les gusta mucho maquillaje ah ya mientras que van compartiendo les voy a enseñar la paletita de maquillaje que usé linda chiquitita y el labial que usé también yo creo que podemos hacer un closet sale de relojes chicos tengo muchos relojes lindos hay algunos que son de marca yo también les diría bueno este es un original este no de repente es uno un reloj bonito importado pero no de marca así que me estaban preguntando closet sale de carteras tengo algunas carteritas de marca otras que son chinitas nada más ¿no? otras que son Madden Perú también buenazas así que vamos a ir haciendo closet sale porque nos está gustando ¿no? poder conectarnos compartir contarnos cosas bueno pasar un momento agradable sobre todo hoy que es viernes fin de semana mira te cuento que este maquillaje que estás viendo lo logré con una sola paleta pequeñita mira pequeñita es la paleta Has de Ever Beauty y está a tan solo 15 soles es lindísima es lindísima mira y este es un labial con el que me pinté incluso acá está si ¿no? acá le falta un poquito es un labial chinito también de la marca Baolishi y este lo tenemos acá en nuestra tienda a 10 soles las que deseen este labial vino es el número 29 de Baolishi y si deseas las sombras es la sombra Sand ahí está sombra Sands de Ever Beauty ok este es de la colección Has colección Has el color Sand de Ever Beauty ¿ya? bueno ahora sí vamos a empezar chicas uuuu compartan la transmisión para que más gente pueda enterarse de nuestro closet sale me encantan tus aretes dicen ah bueno vamos a estar trayendo yo antes chicas tenía tenía aretes muchos muchos aretes bonitos a mí me encantan los aretes bien largos con pedrerías me gusta mucho y me gusta mucho hacerme mis moñitos hoy día estoy usando pestañas así así larguísimas large a ver hoy día que me dio ganas de usar este pestañas largas hola amiga me puedes mandar un saludo para Benjamín y Josué hola Benjamín y Josué saludos ok chicos y chicas vamos a empezar gracias por compartir compartan 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 la transmisión muy bien vamos a empezar entonces ah quería poner aquí el mensaje fijo para los pedidos eh pedidos eh al whatsapp 951 568 602 el número de yape es el eh 951 ya ya y está a nombre de Diana Katia a nombre de 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 Diana Katia Jarabásquez de Bancayán ahí está señora Bancayán y este tenemos cuenta BSP pero de preferencia que sea yape porque en el yape podemos revisar todo en la cuenta BSP eh cuando se llenan las transferencias ya no puedes visualizar entonces de preferencia que sea yape ya ahí lo estoy poniendo y ya está y lo vamos a y lo vamos a fijar el comentario pero lo que vamos a hacer ahora para ehm evitar de repente ehm confusiones para evitar que que a veces a veces este alguien hace su yape y y y recuerden que es un closet cell en el caso por ejemplo de esta blusa si hay colores no estas blusitas para las que desean están a 35 soles la puedes usar así mira sueltita o la puedes usar dentro de tu pantalón ya en el caso de estas blusas si tú me dices que a ti quiero esta en blanca en negra vamos a tener disponibles y si se nos acaba se hemos pedido pero en el caso de las prendas de closet cell son prendas únicas entonces nos está pasando bastante en este último closet cell que han depositado por una prenda cinco personas no eh y y hay que hacer la devolución y es todo un tema porque recuerden que solo se puede hacer quinientos soles diario en yape de transferencia movimientos entonces se nos ha complicado hemos tenido que hacer devoluciones en tres días y de verdad por una prenda han depositado mucha gente ha habido prendas que hemos que hemos puesto cinco soles imagínate veinte personas que manden cinco soles y que solo se quede una y hemos tenido que estar devolviendo a todos les pido mil disculpas les pido perdón si alguna se ha incomodado porque le porque demoró en llegar su yape pero como yo siempre les digo eh porque hay audios que nos han mandado molestas pensando que yo me voy a quedar con la plata yo no me quedo con nada que no es mío yo siempre les he dicho eso y nos decían si este un poco más me dicen te voy a mandar la moto y no diosito manda entonces no es la idea chicas yo jamás me voy a quedar así sea un sol yo siempre voy a devolver si y si ya no me corresponde lo tengo que devolver ya chicas así que eh vamos a tener cuidado bueno vamos a empezar envíos a todo el Perú este mandamos a través de Olva Currier envíos a todo el Perú les pido que sigan compartiendo la transmisión para que más personas puedan unirse a este segundo Closet Sale no tengo plin chicas no me saqué el plin eh así que todo va a ser a través del yape ok bueno vamos a empezar eh les había mostrado vamos a empezar por las casacas porque algunas personas ya como ya eh va a empezar la temporada de frío tengo dos casacas lindísimas que les mostré ok tenemos esta esta que solo eh esta nueva solo le habré usado una o dos veces exageradamente exageradamente es súper linda la va a mirada por esto mami pongo por aquí ok esta mira es linda tiene peluche por dentro es importada si esta si es una talla M small mediano mira me la voy a probar para que la veas su precio su precio es de 70 soles ya normalmente una casaca si esta 200 soles porque es grande es importada pero la estamos dejando en 70 soles esta nueva tiene a lo mucho dos veces que me la puse ya entonces lo que vamos a hacer es llegó la moto si llegó la moto pero con el chifa el rapi rapi mira uy no entra ay si mira hasta con mi moño grande entra ya esta casaquita 70 soles si tu quieres esta casaquita ya esta ya M esta si esta ya M mira a mi me queda súper bien ahorita yo estoy en M entonces si quieres esta casaquita le estamos dando a 70 soles si tu la quieres y yo la quiero aquí hay este una señorita que este en realidad es una niña niña es una niña niña mujer como la canción mi niña mujer mi niña mujer en mi alma tec sorry mariana no puedo es más fuerte que yo ok entonces 70 soles si tu la quieres y yo la quiero Katy yo la quiero ya y en seguida esperamos que llegue tu yape para que para que este no tengamos el problema que muchas personas talla M talla estándar en todo caso small mediano small mediano para que no tener el el problema de que depositan muchas personas por un mismo producto y luego me mandan la moto y yo no no me voy a quedar con los 5 soles ok entonces a ver mientras que le damos chance quien quiere la casaca 70 soles ahí están revisando yo la quiero si es así este di yo la quiero y nos mandas la captura al whatsapp el yape es el modo el modo de el modo de pago el yape algunos dicen que es yape puede ser ¿no? que no sepan que es el yape porque hay gente que todavía recién se está acostumbrando creo que lo voy a poner un poquito más lejos está muy cercano ahí creo ¿no? ahí ahí está ya ok entonces el que quiere 70 soles está eh como les dije nueva la casaca y ahorita que se viene el invierno está potente tener una casaca así bueno ya está vamos a ver quién la va a querer falta más luz no a ver ahí está ya está con más luz ah que me 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 marea pero ya bueno ahí está ya 70 soles vamos a ver a la una a las dos a las tres ajá ok tengo otra casaquita esta sí está en una súper súper buena condición pero sí la he usado ah no este no tiene puño porque había otros de puño también es para el invierno me la voy a probar para que la veas ya 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 está y esta sí la vamos a dejar en 40 soles está está en súper súper buen estado súper súper buen estado la voy a dejar a 40 soles porque tengo que ser consciente es una casaca que sí la he usado más de dos o tres veces hasta cinco de repente ¿no? así que así que pero está en súper súper buen estado la voy a dejar a 40 soles esta sí la vamos a rematar es una casaca que sí se ha usado ya chicas 40 solcitos una casaca sí más o menos está este 120 130 dependiendo ¿no? donde la compres pero no no va a bajar no va a bajar de 120 soles una casaca así es larga ya 40 solcitos chica 40 solcitos ahí está ¿qué talla es? este probablemente una small mira porque esta sí me queda justa parece como un osito ya 40 soles esta talla sí es small la otra la verde militar sí es una talla M más o menos pero este sí es una small mira pero yo creo que M ¿ah? porque yo soy M ahorita y mira mira cómo me da me da bien me la voy a cerrar entonces la que quiere la estoy dejando a 40 soles como te digo esta sí la he usado no te voy a mentir entonces no me gustaría que tú cuando recibas tu casaca digas pero esta yo ya la voy a usar 40 soles pero como yo soy bien cuidadosa con mis cositas está en súper súper buena condición mira ahorita para el invierno que se viene yo voy a estar trayendo casacas así para vender y vas a ver a cuánto las vamos a vender no van a bajar de 100 soles 120 soles dependiendo si son más largas más cortas ok es más las cosas han subido un montón yo recién acabo de comprar una casaca así pero en cortita y me costó me pidieron 120 al final pidiendo ya pues casera ya pues casera no te pases porque casera tan caro me vas a dejar al final me dejaron en 100 soles pidiendo regajita pey ya mira ok 40 solcitos ya tú quieres la casaca la pides de una vez en 3, 2, 1 ya antes de hacer tu yape escribe asegúrate por favor para no estar haciendo las tan dichosas devoluciones ok si es un M chico en todo caso no es un M que te va a sobrar es que tampoco tan tan así tan tan grandota no estoy o si como bebes tu Mariana así como que tal grande grande como para una M o como para una L no sabes no sabes no opina ese es el problema no sabes no opina mapache mapache ya entonces la voy poniendo para allá ya chicas la que sea la casaquita 40 soles que me parece súper súper así de súper barata creo que muy barata pero está bien pues hay que ser consciente ya la he usado la otra en cambio si está nueva en cambio la otra si me la compré en 180 por eso es que la estoy dejando a la mitad porque si está nueva pero esta 40 porque si me la he puesto varias veces pero está en súper 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 muy buena condición ay dios cristo santo ok ya ya sabes 40 soles a donde vas a encontrar así ok voy poniendo para allá vamos a seguir con los saquitos y el sa a donde te yapeamos este al 951 568 602 después vamos a traer casacas nuevecitas lindas importadas ahorita está todo la moda de las casacas coreanas así bien sueltas no sea a mí en particular no me gustan las oversight a las chicas y por ejemplo mariana porque tiene 18 años es una mi niña mujer mi niña mujer bueno acaba de cumplir un 19 y luchy tiene 12 entonces ellas están con toda la moda oversight de los bts y todos los grupos coreanos los corean pop ah ya está vendida tienes que decir ya está vendida no todavía no vendemos nada cuando ya esté vendido ya les diré esto ya se vendió por favor ya no donde entregan si tú quieres que te entreguemos una prenda así en tus manos físico porque por ejemplo hay varias que hemos estado entregando y otras que hemos mandado entre ayer y hoy si tú quieres que te entreguemos nosotros podemos hacerte entregas estoy relativamente cerca a la estación del tren Jorge Chávez hay este un caballero de un metro ochenta y cinco les va a hacer la entrega a mi esposito les va a hacer la entrega de las cosas ya por lo general siempre me ayuda o si no un chico que trabaja con él también nos ayuda a hacer las entregas y las hacen aquí en el en el tren Jorge Chávez la estación del tren Jorge Chávez la blusa que estás puesta cuánto cuesta estas blusitas treinta y cinco soles de acá les muestro colores estas tenemos tenemos en cantidad casaquitas cortas ya lo que viene a continuación es una prenda muy hermosa de calidad finísima eso es cuando quieres presumir cuando quieres estar finísima la casaca roja ya está vendida la casaca roja ya está vendida perfecto ya así vamos a hacer para que la gente no se confunda y no ya peen de más la casaca roja cuarenta solcitos ya está vendida se vendió ok en la casaca verde militar todavía no nos han escrito para pedirla setenta soles ni bien la vendemos decimos vendido ok hola salida y escucha te quiero mucho envíos a todo el Perú ya miren este hermoso blazer ya este es un blazer que en verdad es de mis favoritos este este tipo de corte tipo princesa es de la marca antara es una talla xs pero si te voy a decir que es una xs completita me entró un yape de a ver vamos a ver aclaro el yape de cuarenta soles ya entró ok y parece que está entrando otro yape a ver no sé si ya entró el de la verde no se logra ver bueno ya ya entró un yape ok la casaca roja está vendida ya no depositen por la casaca roja porque va a ser complicado luego para hacer las devoluciones no saben como me he roto la cabeza con Mariana viendo las devoluciones y nuestro gran equipo de producción nuestro super equipo de producción Mariana y yo y Luchi de Yapa cuando no tiene sueño este hemos parecido hemos hecho nuestras listas todo ok si quieres lucir finísima te presento este hermoso blazer 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 de baby alpaca super calidad este blazer yo lo compré en 600 soles más o menos me parece o 650 es de la marca antara y si tú eres de las chicas que les gusta la ropa de baby alpaca uff no sabes tendría que hacer una sola transmisión para mostrarles toda mi colección de casacas blazers y como se llaman estos chals de baby alpaca de la marca cuna sol de alpaca antara porque yo soy muy fanática de la ropa de baby alpaca entonces esta la he separado es un blazer que está en óptimas condiciones ya porque la alpaca sigue así como como lanita como peludita me la voy a probar ese es un blazer finísimo y lo he puesto a 200 soles yo la verdad lo compré como te digo en 600 porque las prendas de baby alpaca más o menos están entre 500 a 1000 soles 1200 yo he llegado a pagar a más o menos 1200 1300 por una casaquita un blazer un chal que es hermoso eso sí era un problema es una de mis debilidades la ropa de baby alpaca sobre todo cuando tenía presentaciones siempre me estaba comprando un chal nuevo era un poco un poco viciosa de la ropa de baby alpaca no sé me encanta me siento finísima es que siempre he tenido ese complejo así como de señorona hasta ahora con mi moño ya entonces mira es una talla XS la manguita es así tres cuartos ok es un blazer precioso no te vas a arrepentir te va a quedar con lo que tú quieras ponerte la verdad que es súper combinable es un color muy fino ya lo estamos dejando en 200 soles esto sí no lo puedo dejar menos porque como te digo es una prenda que cuesta más o menos 600 soles es lo que yo me acuerdo 6,650 entonces mira la puedes usar así abiertita mira es corte princesa te va a quedar súper pintado ya yo le he puesto por si acaso en realidad porque no sé si a ustedes les puede gustar es una maldad la baby alpaca no porque las empresas responsables por lo menos las que yo le compro sol de alpaca cuna o antara esta es una antara son empresas que que hacen pues el tema del le cortan sus pelitos a la alpaca pero en el tiempo que es el la temporada de ¿cómo se llama? esquilar creo que se llama ¿no? la temporada que es para esquilar no es que se matan a la alpaca hay que informarse un poquito chicos no digan porque después me van a acusar de que yo este apoyo el tema del maltrato animal y no chicos antara está en todo el Perú hay tiendas en todo el Perú por lo general por ejemplo yo siempre compro mi ropa de de baby alpaca en los aeropuertos así que no no han matado a la alpaquita solo le han trasquilado ya este es un lino blazer lo estamos dejando en 200 soles pero tú lo vas a ver anda a una tienda de antara cuando tengas oportunidad para aunque sea para chismear chicas porque siempre es bueno siempre es bueno saber esquilar exacto el tiempo de esquilación cuando esquilan ya la verde militar todavía no la vendes ¿no? pues ya está vendida todavía la verde militar no se ha vendido ok trasquilar ok si desean el blazer de baby alpaca su precio lo estamos dejando en 200 soles está en súper buenas condiciones la verdad que yo ¿por qué me lleno de cosas? porque siempre para una grabación todo tiene que ser de estreno entonces por eso tengo muchas cosas que usé una dos veces y si ya usé muchas veces yo les voy a decir 200 soles porque es un es un blazer de baby alpaca el precio de un blazer así es de 600 soles ok pero obviamente lo he usado para algunas grabaciones y lo estoy dejando a ese precio está nuevo 200 soles ok lo voy a poner por acá y miren como yo soy recontra sincera este blazer por ejemplo es bellísimo es de H&M y más o menos un blazer en H&M no te va a bajar de 100 soles y a veces está 130 140 por lo general un blazer en H&M Katy ¿qué es H&M? porque no tienes que saber todo un blazer de H&M son las tiendas que han puesto ahora pues en diferentes centros comerciales H&M es una marca que viene de Europa y tienen cosas muy bellas a mí me encanta me compro siempre mi ropa en H&M ahora mi blusa si es más de en gamarra porque también cuando me gusta algo de gamarra me lo compro pero en todos los temas de los blazers faldas también cuando tengo algunas faldas para mis reuniones faldas atubadas o faldas este largas me las compro en H&M ahí está mira este saco preciosísimo pero si lo he usado en varias grabaciones entonces por eso lo estoy poniendo a 35 soles pero es bellísimo este es una talla small mira es hermoso queda con todo es más me ha costado decir no pero tengo así este en este modelo tengo también en blanco y tengo en fucsia pero están nuevecitos por eso es que no los he sacado eso sí nunca los he usado así que los estoy dejando ahí para al menos hacer una foto o una entrevista con los otros sacos pero este sí le he usado en varias grabaciones quizás en 5 grabaciones 4 grabaciones no recuerdo y por eso lo estoy poniendo en 35 soles es precioso este blazer yo te digo es como de una tela tipo no sé como yo no sé los nombres de las telas pero no es una tela lisa es así como tipo artesanal algo así ya 35 soles está súper ganga precio precio de locura talla small ok 35 soles no te olvides de consultar antes de yapear por favor porque después después este no podemos hacer devolución de tanto parece mentira pero de 5 en 5 de 10 en 10 de 15 en 15 se acumula y no se puede este hacer devolución más de 500 soles en un día y créanme que he hecho devoluciones la devolución si les dijera cuánta plata hemos devuelto entonces este es un poco complicado 35 soles lo hemos puesto ya es precioso este blazer pero ves que yo soy consciente ya está vendido ves 35 soles yo soy consciente si la prenda ya la usé más de dos veces para mí ya tiene ya pues tiene varios usos o sea ya yo te digo una vez dos veces chévere la vendo en un precio aceptable pero si ya la usé más veces yo tengo que ser consciente por eso la puse 35 soles ya está vendido no me quería no me quería desprender de este pero ya está nos vamos seguimos entonces qué más viene ay ya ese yo lo estoy poniendo pero ya para allá porque ya está vendido tengo este hermoso blazer este sí me lo debo haber puesto una sola vez para un spot de 15 minutos bueno la grabación demoró 15 minutos para decir para decir algo de ese momento del canal creo que lo grabé para un programa de para un comercial de fiestas de navidad eso me lo puse con un vestido rojo este sí solo me lo he puesto una sola vez y encima en el comercial salí más que tres segundos cuatro o cinco segundos porque así es la tele te hacen grabar a veces spots y sales segundos como era un spot del canal con todos los artistas habría aparecido tres segundos a lo mucho y me demoré 15 minutos o sea por 15 minutos usé este blazer es una locura este tipo de blazer por ejemplo están 130 140 150 es un blazer de H&M es más lo estoy poniendo a 75 soles ya es un blazer de H&M y mira me lo voy a probar con mucho cuidado porque es un color claro es un color hueso no es blanco es hueso ese si ya responde ya vendieron el negro es un color hueso y este este si es pequeño debe ser como un XS este si es XS ¿por qué? porque mira no me cierra y está un poco ajustadito por eso que también lo estoy poniendo el closet sale porque yo antes era talla XS y es impresionante en esta pandemia como he subido de peso de 50 a 52 kilos que pesaba normalmente que mi esposo me dice mi amor yo te agarro la cintura así y ahora estoy en talla M o sea he subido dos tallas he subido XS small ahora estoy en mediano y ahí me tengo que quedar no puedo subir a L chicas ahora si subo a L pues crecerá crecerá el closet sale porque de L cuando baje a small bueno de L se baja a M ¿no? y de M a small o sea pero ya era la XS como que me tengo que esforzar mucho entonces este este de aquí este de aquí es talla XS chicas es pequeño miren este si no me cierra pero es hermoso es más no lo quiero forzar mucho se puede juntar pero no logro a alcanzar el voto ya 75 soles es un blazer de H y M acá lo puedes doblar si gustas a mí me encanta doblar los blazers ok ya si tú lo quieres 75 soles este si está solo con una puesta de 15 minutos ok es nuevo envíos a provincia claro envíos a todo el Perú chicas y chicos a todo el Perú ya tú lo quieres 75 soles es un blazer corte princesa pero la talla es XS ¿no? o en todo caso a ver es una claro es una talla small es una talla small porque es el XS es el 34 y este es 36 ya está vendido ya está vendido ya ni siquiera para qué vamos a es H y M ya está vendido chicas lo separo lo separamos ¿el verde militar ya se vendió? parece que sí ok te dice ti ok vamos 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 ya está vendido el saco blanco uy ya me despeiné ay mi hermana vendrá de Chile alguien que se va alguien de Chile lo ha comprado porque su hermana se lo va a llevar qué lindo qué chévere qué bueno me encanta soy internacional chévere ok todavía este blazer nadie este todavía lo ha separado así que lo dejo por acá es que es lindo ok ahora sí vamos con vamos a invertirlo porque por aquí ya he puesto las cosas de 5 soles de 10 soles ah no se olviden que tenemos la caja emprendedora la caja emprendedora de Katy Jara hay varios productos lo estoy poniendo con sus bolsitas de despacho tres bolsitas de despacho para que tú vendas tus productos la caja emprendedora tiene 27 productos entre sombras, labiales, lápices, delineadores bueno 200 soles la caja emprendedora con 27 productos ya envíos a todo el Perú estos son comerciales, comerciales también tenemos el riquísimo café detox a 75 soles hay gente que en el día, en la mañana ha hecho su pedido vienen 15 sobres y está 75 soles cafecito detox ok, seguimos seguimos ya de ahí viene la publicidad para para garden, garden, como se llama la cápsula se me fue ya, vamos con vamos con más prendas quiero una blusa que estás puesto el mismo color 35 soles reina ya, 35 soles Anaís Anaís dice disculpa, ¿de qué parte eres? en realidad yo soy de Trujillo soy trujillana pero a veces vivo en Vice en Sechura con mi esposo a veces vivo en Trujillo y a veces estoy en Lima así soy soy interprovincial los aretes están preciosos vamos a traer aretes nuevamente porque clóset de aretes sí como que no, no, no va a no ser que sea un comprendedor por un tema de higiene y de protección ok, vamos a empezar con la liquidación ok, vamos con esta blusita que es una blusa que solo me la puse una vez y bueno tú sabes a veces como es blanco se manchó un poquito por aquí un poquito por acá pero esto obviamente sale mira, pero está nueva esta sí está nueva solo me la puse para una foto es que mi ropa mayormente es para fotos después en mi casa estoy con buzo estoy con blusa así suelta todo, ¿no? esta es una talla small, chicos es talla 36, chicas es talla small es talla small a ver qué dicen por acá hay cuentas fakes de hecho, ¿no? a ver, dice... dice... dice, Katy, te cuento que me gané el microondas pero no estuve y lo volvieron a sortear Yesenia Vallejo, te voy a tomar un pantallazo Yesenia... uy, no, se fue ¿cómo hago? a ver, vamos a tratar de ver si se puede tomar un pantallazo ya... ya tengo el pantallazo Yesenia yo te voy a buscar porque hasta ahora siempre hemos entregado todos nuestros premios toditos y siempre digo, yo no tengo por qué quedarme con algo que no es mío inclusive cuando nos encargan hacer sorteos como en su momento o como ahora que estamos haciendo los sorteos con Grupo A y M por su aniversario todos los premios del Grupo A y M han sido entregados y siempre estoy monitoreando por más que yo soy parte de un sorteo como imagen que me contratan pero siempre tengo mucho cuidado de trabajar con empresas serias ahora, cuando el sorteo viene de mi persona jamás me quedo con algo que ya no me pertenece porque si yo lo puse en sorteo acá han habido en mi casa que es pequeñita pero me he llegado me he llegado una vez a llenar a veces de los premios cuando empezamos a hacer sorteos bien seguidos y acá he llegado a tener ¿cuánto tiempo estuvo un microondas que lo recogió un joven? casi cuatro meses cuatro meses un joven se ganó un microondas y yo le decía joven las señoritas también le decían venga a recoger su microondas ¿a dónde se lo llevamos? ya señorita cuatro meses estuvo el microondas acá y todo el mundo o sea, todo el mundo me refiero a las pocas personas que vienen a mi casa el que viene a mi casa se hace así porque sientes que todo se te va a caer todo se te va a venir encima porque para este lado y acá hay productos para este lado y acá hay productos en toda la casa hay productos entonces tú tienes que entrar así así de ladito porque está lleno de productos entonces ¿por qué te digo eso? porque trabajamos de manera honrada y honesta nunca me quedo con nada siempre lo digo ¿ok? entonces vamos a seguir porque hay gente que me dice Katy, esa blusa por favor, por favor alguien me mandó estrellas a ver, ¿quién me mandó estrellas? vaya a ser mi esposo ¡no! mi querida Melisa Ojeda te quiero muchísimo Meli, yo también te quiero besos hasta Jujuy Argentina espero pronto volver a Argentina por cierto, gracias Meli Ojeda Meli, roja la Meli Ojeda está con su foto así toda guapa voy, muy bien este la blusita 45 soles esta nueva es de H&M ya me la puse para una foto y se manchó un poquito del polvo compacto entonces así se ha quedado la blusita 45 soles es una blusita de H&M nueva una blusa así más o menos en H&M está algo de 85 soles ¿no? entonces estamos dejando así 45 soles la blusa blanca esta ya es mole ¿ok? entonces y sigue escribiendo la señora que le tomé el pantallazo que dice que yo me he quedado con su microondas yo no me quedo nunca con nada reina pero si fuese así el caso escríbeme ahí el mismo número de pedidos el mismo número de pedidos es nuestro número de siempre entonces si tú has ganado algo aquí en mi página debes tener el pantallazo debes tener el audio debes tener el video debes tener alguna manera de decirme Katy si yo gané y si es así yo con todo el cariño del mundo te voy a mandar tu premio porque acá han habido premios que han estado hasta 4 meses en mi casa y aún así hemos esperado que la persona pueda venir a recoger su premio o a veces hay gente que hace sus pedidos y dicen no Katy espero por favor guárdame mi pedido porque de aquí a la otra semana voy a pedir algo se piden algo más no Katy si te aguardame porque he visto que tienes café y mejor y hay gente que me piden cosas y llega el mes y ya les mando una caja grande o sea esa es la confianza que yo les he dado porque bueno seguro la gente va dándose cuenta me van conociendo y saben que soy una persona completamente transparente por favor por favor por favor ok 45 soles la blusa de H&M talla small vamos continúa con las prendas Katy me dice continúa talla small H&M 45 soles ok vamos a seguir mostrando más prendas esta si la usé para un video y probablemente para alguna cosa más no me acuerdo es una blusita color hueso y esta si la he puesto a 20 soles porque tengo que ser consciente me la he puesto para un video me la habré puesto seguramente para alguna cosa más una grabación probablemente porque si me acuerdo tengo fotos con esta blusa y por eso la he puesto a 20 soles y también es de H&M pero está en súper buenas condiciones está súper bien y también es talla 36 talla small que calor que calor talla small 20 soles adiós que toda mi ropa es así esta es una blusita bien bonita mira elegantona ya me la he puesto en varias grabaciones por eso la estoy poniendo a 10 solcitos 10 solcitos 10 solcitos es bien linda esta blusita es elegante 10 solcitos ya ves que hay de todos precios 10 solcitos la blusita 10 soles 10 soles 10 soles 10 soles casera 10 soles ya la sigo poniendo por acá entonces al momento hemos mostrado tres blusas esta 45 porque tiene una puesta y lamentablemente se manchó con el polvito compacto no sé si se logra ver es entre es entre es como que entre blanco y color hueso no es tan blanca pero tampoco es color hueso esta sí es color hueso 20 soles esta sí es color hueso son tallas son tallas este small esta sí es mediana estas son como de gasa y esta sí es como de licra licra perlón creo que se llama esto esta tela ya esta sí 10 soles 10 soles 10 soles 10 soles 45 y esta de acá 20 soles ok listo vamos a ver cómo va para no para no correr tanto para que para que puedan tener tiempo también aquí de verificar los pedidos y me han llegado otras estrellitas vamos a ver quién más mandó Lali Lalita Bayona cómo estás Lali preciosa hola Caticita dice Dios te bendiga eres una gran persona gracias mi Lali gracias amiga querida ojalá pronto te pueda ver ahí en Piura Anaí Castillo oh Lali me ha mandado 200 estrellotas wow gracias Lali Anaí Castillo te admiro saludos para la familia González Dios te bendiga gracias y a toda tu familia hermosa gracias gracias Anaí por esas 75 estrellotas gracias Carola Buleje Lezama 35 estrellitas gracias gracias Rosa Cris Núñez nos ha mandado 75 estrellitas gracias Patricia Gutiérrez Tafur nos ha mandado 10 estrellitas gracias Jenny Chilo Puma nos ha mandado 75 estrellotas gracias y Melisa Ojeda que nos ha mandado 110 estrellas gracias preciosas gracias qué lindo estamos en fiesta de estrellas uh uh a ver deseo la blusa hueso María Esther Puma ya pueden hacer el pedido al 951 568 602 la ventana está abierta pero hace un calor impresionante voy a traer una servilleta por aquí un papel una toalla ah bueno hay toalla así así ah ah como si estuviera en concierto yo quisiera la yo quiero la blusa marroncita en realidad es una blusa color vino a ver voy a volver a mostrar la blusa es una blusa vino 10 solcitos chicas 10 solcitos la pongo así porque si me he puesto varias veces pero es una blusa muy bonita está en excelentes condiciones es H&M esta de aquí 45 es H&M también y esta de aquí también H&M esta si me he puesto le he puesto por eso a 20 soles ya pero está bien la marroncita ya ya esta marroncita ya está bueno marroncita el color vino más o menos esta es 10 soles 10 soles 10 soles 10 solcitos 10 solcitos ya estas creo que ya también porque veo que varias dicen yo quiero yo quiero pero ahí no se avisan ok seguimos compartan compartan la transmisión compartan compartan para que más gente nos acompañe en esta transmisión creo que estamos acá hablando con nuestro gran equipo super equipo de producción si acá estamos con la productora Mariana ya la productora Michita Lucía cayó esta tutumemi ya estuvo un rato así como que mami ya no puedo tomó su leche y se fue a la tutumemi o sea que ahora se ha quedado solo una productora mi mini productora ya se fue a dormir ok vamos a seguir con con yo quiero la de 20 dice Pati Viru vamos a ver si si Ani Zapata quiero la blusita de 10 soles a ver vamos a ver respondan el whatsapp lo que pasa que hay una sola persona mi hijita ya se durmió porque estaban Mariana y Lucía estaban ahí tratando de ayudarme con con los mensajes vamos a esperar un poco entonces a ver que puedan ver algunos mensajes si bien si enfocara como entro no sé es una locura bueno igual ya este de ahí con tranquilidad hacemos devoluciones si es que hay alguna devolución que hacer Katy desde el distrito de Ventanilla para mi esposo Miguel Ángel es tu fans saludos Katycita no tenemos ya mmm Lali Lalita oh mi Lali gracias por esa seña estrelluta preciosa Lali 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 saludos Piura ya me voy a Piura ya me voy a y también voy a Trujillo bueno yo hago mi ruta me voy a Trujillo y de ahí hago empalme con Piura ok vamos a seguir muestra las cosas brillosas lentejuelas queremos lentejuelas a mi me encantan los brillos chicas si se han dado cuenta no ok vamos a seguir ay por acá tenemos vestidos baratitos este vestido chicas este si nunca me puse lo traje para una sesión de fotos es de New Athletic ok es original pero nunca me lo puse es lindo está nuevo ya pero estamos poniendo a 30 solcitos 30 soles 30 soles vestido New Athletic New Athletic saludos para la gente de New Athletic trabajamos dos años con New Athletic que lindo nunca hice closet sale de zapatillas pero no saben chicas mensual New Athletic me mandaba cuatro pares de zapatillas toda mi ropa era New Athletic era una locura me mandaba cuatro pares de zapatillas y yo las tenía que estar obsequiando bueno a a mis primas a mi hermana a mi mamá a Luch a todos porque eh imagínate cuatro pares y solamente las usaba para las fotos unos segundos porque normalmente ustedes saben que yo en mi vida siempre está con los tacos pues no siempre estoy en es más ahora estoy en tacos entonces eh las zapatillas quedaban intactas bebía en ese tiempo no estaba de moda closet sale si no hubiera hecho closet sale de zapatillas ahora si alguna marca de zapatillas me llama ya pues chicas ahí somos ok eh tenemos este vestido entonces New Athletic 30 solcitos de hecho la tienda debe estar wow cuánto estará no lo sé hace tiempo no voy a la tienda de New Athletic ok 30 soles el vestido de New Athletic está nuevo huele a a a a este a como se llama esto cuando abres un plástico nuevo porque nunca me lo he puesto pues no sé bueno no sé como se como cuando abres la barbie la muñeca barbie y huele así a plástico nuevo no no es de plástico pero huele a nuevo ok ya este 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 vestidito este vestidito tiene toda una historia chicas lo usé para una sesión de fotos del diario El Trombe miren la cintura que tenía por dios este vestido es hermoso me encanta porque además estas barbillas negras ayuda a que se te forme más la cintura y además yo debajo del del vestido para las sesiones de fotos me ponía una faja así y encima de esa faja me ponía otra era loca faja era digo porque ahora como que a veces estoy de humor y me pongo fajas bueno este vestidito esto lo estamos dejando bien baratito porque mira en la parte de abajo se ha como o sea se ha como no es se ha cedido la tela y si la estiro se ve así como huequito ya así que lo estoy poniendo a 15 soles después todo el resto del vestido está nuevo está en buen estado solo lo usé para una foto estaba súper flaca para el diario el trome chiquitito es minifalda mira esto si es para una chica que sea talla XS esto si talla XS pero vido la pandemia y ya está 15 soles ya pues solo puse 15 soles ¿qué pasó con la cintura? sí tengo que recuperar cintura chicas ejercicios ejercicios talla XS este si es XS miren ahí está es chiquitito XS y además es minifalda ya 15 soles 15 soles 15 soles es hermoso este vestido este es bello 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 ok vamos a esperar a ver que un poquito puedan revisar los mensajes para no alocarnos pausa comercial para tomar agüita me siento como que ahora tengo que hacer como que una mención ¿no? a ver pausa comercial y te cuento que ya llegaron las pastillas de Superfem muchas chicas conocen las cápsulas de Superfem voy a tomar un pantallazo así para mandarle a los a los patrocinadores para decirle miren estamos chambeando un segundo un comercial y regreso ¿qué pasó? no te preocupes lo pongo al ya sabes al secador no te preocupes me asusté ok entonces les decía cápsulas de Superfem ya un comercial un comercial mientras que revisan los chicas porque están entrando así te cuento que si tú estás buscando ayudar a moldear tu figura esta es la solución cápsulas de Superfem si de repente te están saliendo manchas barritos tienes dolores por tu periodo cólicos menstruales ovarios poliquísticos se te cae mucho el cabello se te rompen las uñas esta es la solución cápsulas de Superfem de mis amigos de Garden Car Perú ¿qué contiene la cápsula de Superfem? contiene camu camu ya sabes que el camu camu tiene alto contenido de vitamina C inclusive más que la naranja además contiene cola de caballo ¿por qué debo tomar cola de caballo? no para que tengas cola de caballo jajaja cola de caballo porque la cola de caballo tiene alto contenido de silicio Katy ¿para qué sirve el silicio? cuando el silicio ingresa a tu cuerpo te ayuda a producir más colágeno importante para mantener la salud de nuestros músculos huesos y articulaciones además contiene maca negra que te va a dar mucha energía y por último contiene aguaje tú sabes que el aguaje tiene alto contenido de hormonas así que te va a ayudar a regular tus hormonas si quieres mejorar tu salud femenina ya los además la cola de caballo te ayuda a prevenir las inflamaciones pélvicas que a veces las chicas sufrimos por los tacos el uso excesivo de los jeans ropa ajustada toma tus cápsulas de Superfem ok saludos para la gente de Cerro de Pasco muy bien ese fue el momento Garden Car listo yo empiezo a tomar mis cápsulas de Garden Car también yo voy a empezar a tomar ok Katy saludos desde el norte chico guacho muy bien seguimos 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 comparte comparte la transmisión chicas y chicos hola Katy quiero un vestidito en negro ah quiero el vestidito negro con fucsia ojo que esta ya XS es chiquitito es un small pequeño XS es un poquito más chiquito que el small ya 15 solcitos chicas 15 solcitos lo único que si les dije yo siempre digo las cosas como son aquí se ha cedido un poco la tela no hueco exactamente roto pero se ha cedido si le pones acá como una telita algo ya no se va a abrir ok 15 soles 15 solcitos este vestido si es nuevo por ejemplo este vestido es nuevo ya esta nuevo esta ya M es super lindo este vestido es precioso es mi modelo mi modelo favorito ah cuánto están las las cápsulas de Superfem 65 soles 65 soles Superfem ya sabes tiene 90 cápsulas tomas 2 diarias 1 de la mañana 1 de la noche catisita no contestan los mensajes paciencia chicas porque este hay una sola persona entonces ahí estamos revisando mira este vestido tú lo puedes usar así o lo puedes usar así como rumbera ok hacemos envios a Barranca claro a todo el Perú mis chicas preciosas mira acá sí acá tiene una una abertura es metálica Carlita Gabriela saludos mi Carlita Gabriela saluditos saluditos la chica del corazón morado ya ahí está es sobre la rodilla es talla M pero este sí es talla completita me han llevado chicas bien llenitas es más de estos ya voy a traer su precio normalmente es 85 solo que ahorita no tengo colores no tengo talla solo tengo este en mediano que la verdad este lo vamos a traer desde la otra semana vamos a traer ya colores esto lo estamos dejando ahorita como no tengo colores 65 soles es hermoso es mi vestido favorito nuevo sí este si hicieron kilómetros nadie lo ha usado ok 65 soles el vestidito ya bueno vamos a seguir siguiente vestido es un vestidito importado lo he usado una sola vez ok para la grabación de un spot está nuevo es de esa tela importada que no sé cómo explicarte tipo lanita como una lana sintética es importada precio del superfence 65 soles lo pides aquí también aquí 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 catijara por eso somos catijara belleza maquillaje catijara vestidos pero también somos catijara salud ok 50 soles este vestido es un vestido importado este es una este si es estándar este no tiene talla este es estándar le hace un small mediano ok 50 soles caseras 50 soles caseras 50 soles ok 50 soles caseras 50 soles vamos con más ropa ahora lo que me estaban diciendo cati muestra los brillos los brillos los brillos uy enterizos no tengo chicas había un enterizo que me da pena en el alma porque este es nuevo lo traje de eeuu de miami es precioso pero lamentablemente como ha estado guardado se ha hecho como pelucita y me da mucha pena porque es nuevo este si ni siquiera lo había utilizado es súper lindo pero lo voy a guardar para sacar el modelo porque en realidad como les digo nunca lo usé es más pagué 100 dólares por este enterizo cuando lo compré este en miami y me da mucha pena porque es hermoso pero lo voy a guardar para sacarle después el modelo para mandarlo a confeccionar y a luego venderlo en cantidad mira tiene un collar así este era el enterizo pero la verdad que yo no vendería algo así ni por 10 soles porque se ha lastimado se han salido así como que hilitos como a veces cuando la ropa está así como muy junta y parece que ha estado delante de un vestido de lentejuelas y se ha hecho así entonces como que no no me gustaría vender algo así el vestido verde y el de mi que yo te pienso ya vamos a separar el verde se fue este se fue este hay que pasar esa condición mamá y Johnny y vestido new athletic ya están vendidos ok new athletic es 30 y el otro 65 entonces pero ya que yo este yo siempre sé que la gente quiere enterizos entonces por eso lo voy a guardar para sacar el modelo ya me da mucho penito porque es lindo y nuevo y nunca me lo había puesto ni siquiera para una foto mira tiene su collar acá aquí era así mire y con un moño hubiera quedado espectacular ahorita que alguien me dijo enterizo pero los voy a sacar chicas porque en verdad este vestido digo este enterizo cuando yo lo vi en la tienda me cautivó y justo estaba con mi mami porque las dos viajamos a Miami junto con Luchi Luchi mi mamá también cómpralo 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 tenemos que sacar ese modelo ok vamos a continuar chicas eso fue una pausa comercial a ver ya ahora si vienen los brillos ah no este no es de brillo este es de nuestra tienda este si está nuevo ya mira es un vestido que tiene colita de pato que le gustan mucho a las chicas adelante es más como bajito mira adelante es acá no pero tiene su colita de pato en la parte de la colita es talla estándar y su valor es de 55 soles es de gas ahora esto nosotros en tienda lo vendemos a más pero ahorita como está solito aquí no tiene no tiene esos hermanitos o sea no tiene más colores pero ya vamos a estar trayendo colores ok 55 soles ahí está 55 soles 55 soles el vestidito color vino katy dice para mí para una presentación chicas el lunes lunes 9 y 30 de la noche closet sale de vestuario de cumbia así que no te lo pierdas voy a estar también mostrando zapatos paletas grandes de maquillaje que solo se han usado una sola vez y las vamos a regalar prácticamente 55 este ahí está incluso estoy armando los conjuntos de vestuario y los voy a mandar a las chicas de repente con aretitos con collares para que quedes regia de frente a tu presentación y eso ya va de cortesía mariana dice sí claro para que vayan lindas a su concierto closet sale zapatillas ya no tengo zapatillas es que ya no estoy con ninguna marca de zapatillas pero cuando vuelva con alguna marca ahí sí closet sale ok 50 soles 50 soles esto también es nuevo es de nuestra tienda también este sí está ya estándar pero son minifaldas son chiquitas mira 50 soles esto es igual en la tienda están 65 pero ahorita está solito está solitario el vestido por eso no no lo podemos dejar a más pero está nuevo este sí cero kilómetros 50 solcitos mire el detalle de el encaje que lleva acá y acá inclusive es como un tul mira un tul pero no trasluce está doble ok 50 solcitos 50 solcitos vamos con más brillo esto sí es un vestido importado este sí nunca me lo he puesto pero es precioso mira en la pierna tiene esto mira no sé si no me lo he puesto y en el pecho tiene estos brillos o sea vamos a ver más o menos cómo es ya mira y este sí nunca me lo he puesto porque está con su etiqueta lo compré ahí está ahí lo ves mira está ahí es lo compré en la tienda papaya papaya y está en 33 dólares pero yo lo compré ya en la oferta mira acá dice 33 dólares pero está tachado el 33 y yo lo compré en 22 dólares con 99 22 dolarcitos cuánto es 22 dólares ahorita vamos a ver cuánto es 22 dólares esto de aquí te lo pones así mira cuánto es 22 dólares multiplica 22 ya ahorita lo separo ahorita lo separo mira mira wow es que la verdad que los vestidos que son así de cuello alto con un moño van espectacular a ver cuál el vestido cuál el rojo el rojo y el fucsia ok rojo y fucsia ya están vendidos los separamos ya estamos en este vamos a multiplicar cuánto es 22 dólares ya 22 22.99 o sea 23 dólares 23 dólares por 3.75 que está el dólar ¿no? ya mira este es small 22 dólares dice 88 soles más o menos ahorita bueno es que en realidad es 23 disfrute que lo vendo al costo ¿no? porque yo me lo compré para bueno yo siempre me compro cosas para mis fotos para a veces un spot es que los artistas son así lamentablemente hay cosas que se tienen que usar una vez 15 segundos si ya no lo puedes repetir porque las empresas son celosas diciendo pero yo yo ese vestido lo usaste con tal empresa así sea un segundo ya no lo puedes volver a usar es es la cruda realidad mira es es small eso sí nunca me lo puse está con su etiquetita porque bueno ya no hubo oportunidad de ponérmelo a veces lamentablemente lamentablemente como yo soy de comprar varias cosas para no estar después como loca desesperada nunca me gusta yo puedo yo puedo comprar apurada las cosas del mercado para cocinar pero mi ropa no mi ropero siempre está lleno y eso no es por presumir pero mi trabajo es eso soy artista entonces siempre tengo que tener el ropero lleno para cualquier emergencia que me digan Katy te necesito ahorita para una publicidad ahorita yo como soldadito me voy aquí estoy así es la chamba la chamba llama ok miren 22 dólares entonces o bueno ya dije 22 no ya 22 dólares por ahí alguien dijo 88 soles es verdad 22 dólares es 88 soles por 3.75 en realidad es 23 pero bueno ya dijimos ok 88 soles el vestido ya 88 soles ti se dice ti claro es que es 23 dólares 22.99 92.99 ok vamos a seguir ya 88 caserita lleve 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 es talle small lleve casera lleve 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 caserita ok caseras talle small este talle small chicas por favor carteras por favor carteras vamos a hacer otro closet sale de carteras a ver esto lo bueno que estos vestidos importados tienen así sus cositas acá yo lo compre en miami en los miami ya me toca volver ya carlita gabriela saludos hola xs y small ah ya este de acá es small ya voy a traer tallas celes mis chicas porque me piden también tenemos derecho que cosa si yo también ya si me engordo un poco más voy a hacer el así que no me conviene ya estoy tomando mi extracto verde en ayunas para bajar de peso que cosa ah el dólar está a 3.80 uy 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 3.80 23 por 3.80 ok seguimos caserita este es otro lindo vestido de tela raso esto si lo hemos puesto mira esto si lo hemos puesto a 35 solcitos a ver es un vestido de tela raso mira lo que tiene aquí esto si está ahí small chiquito es es sobre la rodilla 30 soles chica 30 soles chica 30 solcitos es talla small talla small talla small palito ok 30 solcitos por acá hay otro vestidito hermoso también mira está nuevo esto si nunca se ha usado está 30 dólares ahí está su precio mira 30 dólares no sé si se ve no es que mi teléfono tiene autoenfoque es importado la marca no sé es tip es tips mira en la parte del pecho es así y en la parte de la espalda es así escotado tiene este corrugado que forma lindo el cuerpo a ver mira es así sobre la rodilla a ver su etiqueta dice 29.99 o sea 30 dólares 30 dólares no pero la vamos a vender lo vamos a vender a ver cuánto lo vamos a vender este vestidito porque 30 dólares está mucho no es muy caro ya entonces ya no sería clóset si ahí sí está muy caro y este sí está nuevo nunca me he usado este vestido por delante así y por atrás así escotadito este vestidito lo vamos a poner ta 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 a ver este vestido Mariana tu experiencia cara de cuánto tiene tiene cara de 80 cara de 80 pero como 80 me parece caro 75 ya ya 75 soles este vestido azul nuevecito importado ahí está su etiqueta 29.99 dólares ya 75 dije no ya 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 dije 75 75 soles es el clean negocio 75 soles este vestido chicas sí lo usé para una grabación pero está nuevecito nuevecito pero lo usé para una grabación tengo que ser consciente es precioso preciosísimo precioso mira esto es así así uy qué lindo color qué lindo color tiene su copita bruscha ok ok yo aquí le puse una hilvanada mira como puedes ver acá hay un hilito no es que esté roto yo le puse una hilvanada porque en realidad si tú quieres le sacas la hilvanada y esto el escote está hasta acá el azul ya cuál de los azules ah ya este azul ya este ya está vendido el de 29.99 dólares ya este de aquí lo voy a dejar en 75 ya es precioso es talla small ya pero creo que este le da a una chica que puede ser de repente hasta cadera 32 porque es sed pero es talla small no te voy a engañar ojo sí talla small la marca entry también mira a ver vamos a ver si puedo estirar ok en la espalda también es así corrugado 75 soles es un vestido que me lo puse una sola vez para una grabación así que lo estoy dejando a ese precio está linda ¿no? ok este es otro vestido que tampoco nunca llegué a usar nunca se estrenó ¿este de qué marca es? ¡ay! ¡este es Mósimo! ¿y por qué nunca lo habré usado? ¡ah! talla small ¿cuál? ¿cuál? ¿este? ¿este? ya, ya está vendido este es que es lindo eso te va a quedar precioso amiga de corazón moral ya, mira este de acá este es de la marca Mósimo esa que venden creo en saga ¿no? yo no sé ni dónde es que cuando algo me gusta yo lo compro no sé, no estoy viendo tanto la marca ahora, hay cosas que son muy muy caras en su momento que he comprado y que si no te vas a olvidar cuando entras a una tienda de Guess no te vas a olvidar la la marca porque son caros tengo un pantalón Guess ¿verdad? ¿dónde está ese pantalón Guess? nuevecito hay un pantalón Guess nuevecito pero ese sí está ya 28 ¿dónde está el Guess? ya, ok ah, ya lo han vendido eso lo han vendido en interno ya pues, ¿cómo me haces eso? me haces quedar mal ya, este es la marca Mósimo y lo estoy poniendo nuevo nunca usé este vestido mira está bonito esto igual lo estoy poniendo 75 soles mira aquí es así este verde es hermoso este color verde así ok 75 soles tiene corrugado aquí sobre la rodilla sí, en Saga Falabella es Mósimo, ¿no? sí, Saga Falabella ahí está Mósimo sí, está anclado el teléfono de pedidos, chicas pedidos está anclado sí, está anclado sí, está fijado ya, ok seguimos ya, es un Taya Small 75 soles está nuevo está a 0 kilómetros, chicos así como la camineta Toyota Hilux que sortea AIM AIM Katy, ¿cómo te haces tus moñitos? un día vamos a hacer transmisión de cómo hacer moñitos y eso que yo tengo el cabello corto mira mi pelito se cae por acá hay que poner harto gel y ganchos no tengo plin, chicos no tengo plin, 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 plin pangalones este... hay pangalones o pantalones ok, los pangalones es algo nuevo que ha salido eso sí que no sabía ok ¡oh, por Dios! este vestido si quieres matar a alguien de infarto al corazón este es el vestido no puede ser este vestido ok, vamos a ver es el vestido es un vestido también importado lo compré en los estados United bueno, acá ahí se marca ya, pero este sí no tiene etiqueta porque no sé por qué le saqué la etiqueta pero esto sí este... solo me lo probé me acuerdo que llegué a mi hotel estaba hospedada en New York en esa ocasión había ido para animar un festival en Estados Unidos y me lo probé o sea, lo compré ya, pero nunca me lo puse solo me lo probé en el hotel y quedé fascinada y bueno y no hubo oportunidad para ponerse este vestido pero no sé cómo mostrarte lo mismo está ahí small eso sí mira a ver no sé si pueda al menos tratar de mostrarlo ya a ver la espalda es esto esto queda en la media espalda o sea como que a la altura de aquí ¿no? esto queda acá la espalda es así ya, acá, acá eso debería ponérselo a la a la danixa para que veas no sé si se ve ya sí, ¿no? si se ve esto acá y acá es así cruzado y aquí en el pecho mi pecho ya, en el pecho es así esto en la espalda esto en el pecho esta ahí es small ay, más bien me voy a sacar esto porque me está estorbando ya ya ahora, es para las chicas que le gusta usar escotado si no, ya le tendrías que poner acá un protector o algo pero es para las chicas que le gusta ponerse escotado eeeh pruébate no, no me lo puedo probar porque esta es una talla small y yo ya no soy small no, no me gustaría dañar el vestido la verdad o sea, es tirar lo demás no, porque de repente la que lo quiere comprar es una talla XS es una talla small entonces no, no vale, ¿no? no, no vale probármelo ya, este vestido lo estoy dejando en 90 soles ya, es un vestido importado lo compré en este sí lo compré en New Jersey porque recuerdo claramente que salí a buscar ropa para mi presentación y compré varios vestidos me lo probé me lo probé en el hotel me quedé así como que wow, me sentí una Kardashian así, así, ¿ah? pero es lindo, esa es la rodilla esta ahí es small entonces si lo quieres lo voy a dejar en 90 soles ese sí está nuevo, mira nunca me lo puse más solo me lo probé en mi hotel que me había hospedado para mi presentación ya, mira más o menos para que tengan una idea el pecho es así ¿no? ahora, si tú no quieres aquí tan escotado te puedes poner de repente un straple negro o un topsito o algo o le puedes poner aquí una telita porque hay chicas que no les gusta escotado ¿ok? entonces te lo pones así ok, chicas ahí está para las que desea lucir toda como una chica Kardashian así, bien sexy, coqueta ok, vamos a ponerlo por acá 90 soles es su precio es nuevo, cero kilómetros vamos a ponerlo por acá este es un vestido que nunca he usado tampoco está ya medium, pero es una medium pequeña no es una medium grande porque esta tela como que no se ve mucho tiene encaje y en la parte de adentro tiene como gasa bueno, como gasa no es gasa yo quiero Caticita escribir sobre el niño necesita todo tema de ayuda social casos sociales en los que yo pueda ayudar colaborar con un granito de arena o apoyar de alguna manera me tienen ahorita es difícil porque van a mandar están entrando muchos mensajes pero mañana con tranquilidad me puedes escribir a mi número de pedidos al 951-568-602 porque cuando nos escriben para un tema de ayuda social hay que ver muchos detalles hay que ver quién es la mamá, el papá directo, un familiar directo que esté a cargo del caso en el que vamos a de repente pues apoyar ya sea con publicidad videos, recomendaciones compartir en redes o hacer alguna actividad en mi página entonces hay que ver muchas muchas cosas chicas porque lamentablemente de repente no tú, Nayeli querida pero ha habido otras personas que sí nos han metido en problemas hasta me han querido denunciar hasta me han querido acusar de que yo he hecho actividades para quedarme con un dinero que no me pertenece digamos aprovechando de la colecta que en algún momento se hizo se hizo en mi página entonces ya hemos tenido esa mala experiencia entonces tenemos que certificarnos que sea veraz toda la información que nos dan de la persona inclusive cuando es acá en Lima me tomo la paciencia de ir y acercarme a la vivienda de la persona que nos está solicitando pidiendo de alguna manera nuestro apoyo ok entonces mañana escríbenos con tranquilidad para que podamos ver toda la información y eso sí el caso tiene que ser atendido mamá o papá inclusive cuando el caso donde les digo que tuve problemas los papás eran separados entonces el que hacía la colecta era la, se contactó con nosotros la tía después entró a tallar el abuelito de ahí el papá quería también y la mamá no pude al final contactarme con la mamá porque estaba ella pendiente con el bebé en cuidados intensivos y luego salió otra chica y me metieron en todo un problema que fue bien doloroso para mí porque después la gente a veces se queda con esa idea de la primera impresión cuando la gente comienza a ponerte sí, te quedaste con la plata, sí, que yo soy la tía, yo soy el tío yo soy el abuelito, yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy tal entonces, por eso tenemos mucha cautela para manejar esos temas ok, miren este vestidito es de la marca Basement es marca Basement bueno, es ahí en Saga, ¿no? entonces, es una talla M, pero es una M pequeña, la verdad es muy lindo y lo estamos dejando en 60 soles está nuevo en el momento que me lo compré, obvio, me lo probé y encima de mi ropa pero está nuevo eh, 60 soles ya, 60 soles vestido Basement ahí está para una chica es más, si logro bajar de peso me lo pongo todavía me falta, ¿no? es un proceso de bajar de peso a ver, ¿qué más hay? este es un vestido de nuestra tienda está nuevo miren el hermoso detalle que tiene aquí adelante y en la espalda tiene como unas alitas hasta para un matrimonio civil, de repente para alguien, ¿no? o para una fiesta de, de repente de promoción, o no sé compromiso ya está ya small en realidad es estándar, ¿no? pero yo lo veo como más para una small ya, está nuevo y lo hemos puesto en 60 soles perdón, 65 65 soles está nuevo cero kilómetros el, la, 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 el closet 6 es como terapia para mí dice, ah, claro, las chicas se entretienen y no le pusimos a la nixa los vestidos de acá pedían los brillos hay dos vestidos de brillos y estos son hermosos, ¿ya? vamos a mostrarlo delicadamente porque estos o sea, como que el modelo es especial estos vestidos no los he usado para nada están inclusive con su etiqueta ahorita les voy a mostrar mira, están con su etiqueta este está ya M M pero es un M chico, la verdad Caticita, Caticita, ya vendieron la blusa roja me devuelves mi yape, por favor a ver, una cosita yo he dicho desde que inició la transmisión que así sea un sol yo devuelvo todo pero quiero que que me comprendan que la, el yape ustedes lo hacen a mi nombre Diana, Katia, Jara Vásquez correcto y yo ahorita estoy transmitiendo desde mi teléfono donde tengo mi cuenta de yape entonces, yo tendría que cortar la transmisión para devolverte por la blusita roja que has yapeado, ¿no? los 10 solcitos y te lo agradezco de todo corazón te pido disculpas, mira, todas las devoluciones están aquí anotadas todos los que han depositado y bueno, lamentablemente ya la prenda se vende y yo voy a devolver a todos como hago siempre con todos pero que me digas dame ahorita, devuélveme ahorita es difícil porque tendría que cortar la transmisión para hacerte tu devolución y no puedo cortar la transmisión apenas estoy iniciando mira, estamos acá falta todo esto, mira todo lo que falta ok, mira, estamos aquí, ¿verdad? estamos acá, falta todo esto entonces, es complicado te pido por favor que puedas perdonarme que no puedo hacerte la devolución ahorita mismo pero mañana o en cuanto cerremos la transmisión voy a tratar de hacer la devolución aunque a veces a esta hora el sistema demora a encargarnos pero se te va a hacer la devolución no te preocupes en eso sí, ten confianza ya, mira, esto es así muestra, muestra el de brillos esto de acá se tiene que haber puesto si no, es bien complicado mostrarles el modelo de acá lo pongo en la muñeca de acá lo pongo en Danixa Danixa no está trabajando nada y quiere cobrar su sueldo ¿ya saben quién es Danixa? Danixa, ahí es una floja, no trabaja todas estamos trabajando menos Danixa ya, a ver ay no, por dios mío ya está ya, esto es así, mira esta es la parte de la falda yo me lo compré para ponerme encima de alguna licra porque obvio no me lo voy a poner solo porque es transparente mira, es transparente te lo tienes que poner encima de una licra en este caso si es negro te lo pones encima de una licra negra avanza Katy me dicen avanza porque ya es tarde vamos a avanzar chicas si no ya sería tercera parte del closet sale no, ya no quiero hacer tercera parte ay ya bueno de ahí lo ponemos en la muñeca porque este modelito me está estresando la paciencia ok, ahí vamos a ver la falda que va acá y aquí va la parte del pecho mi pecho ay cae con mis aretes mira acá tiene como unos huequitos para ponerle los lazos lo pones atrás y esto va así esto es más como para alguien que de repente va a ir a una reunión una fiesta una cantante una animadora ¿no? me gusta yo lo compré así como para saltar ¿no? pero nunca me lo puse ya ahora esto está ya mediano pero es un mediano pequeño no es tan grande ya es muy lindo obviamente te lo pones debajo de una vestido de licra negro para que no te trasluzca y lo tenemos también en este color esto también lo compramos en Miami en las Miami's en los Miami's ok mire y también hay este color ya su precio lo estamos dejando en 150 estos son 0 kilómetros nunca se usó no 120 lo he puesto por dios 120 barato 120 soles son importados las compramos en Miami y ahí está ya seguimos esto está esto esto me estresa un poco esto va muy difícil muy difícil ok ya wow más brillos me encantan los brillos ya mira este vestido también hermoso importado ese sí hay AM completita es largo alguien me pidía Maxi y acá está el Maxi te puedes poner de repente con un blazer un bolerito si es que no quieres así este con tiras es largo es talla M pero como te digo es una M grande este sí es M grande es más me lo compré y no me lo puse porque en ese rato este era un M es un M grande ahora sí ya lo si me lo pongo ahora sí me queda ahora ya lo lleno el vestido pero en ese rato no llenaba el vestido mira la espalda la espalda es así espalda espalda ay por dios mío ya está y adelante es así así para que se pueda ver ahí está esta ya M ya esto es más grande obvio sino que así como que ahí no me ayuda mucho es largo es largo es importado y este vestidito sí está en 400 soles es un vestido importado es largo no pesa inclusive un poco porque tiene su tela todo todo es lentejuelas y tiene abajo también una tela protectora ya besito con tan 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 tararán tan 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 tararán tan 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 o si no María Mercedes va a servirle a usted ya jajaja mucha novela mucha novela ok 400 soles este vestido este sí no lo puedo dejar menos chicas porque 0 kilómetros me besito importado y de lujo ahí está ok vamos a seguir aquí hay dos falditas dos falditas mira igual que la tienes que poner encima de de cómo se llama de una falda de licra por ejemplo tengo negra y perla ya encima de una falda negra este por ejemplo encima de una falda negra mira es larga y puedes ponerte este también encima de una falda color beige o una falda color blanca de repente color hueso mira raúl fajardo contreño raúl fajardo contreño seguramente tú este no creo que seas hombre no no raúl fajardo contreño eh te sientes feliz de lo que acabas de decir raúl fajardo contreño contreño raúl fajardo contreño de hecho debe ser una cuenta fake no porque un hombre no te escribe de esta manera pero bueno pero bueno gracias tuviste tus 5 minutos de fama no te puedo fijar el comentario para que todos te conozcan porque estamos volando con el tiempo pero gracias que dios te bendiga de todo corazón no me molesta lo que tú me estás insultando en este momento bye bye pero si te voy a bloquear porque me estás insultando muchas veces y no está bien eso no es de personas correctas imagino que debe ser una cuenta fake y no sé si ya se pudo bloquear tu si ya te bloquee qué pena pero bueno ya está ok mira encima de como te digo es su precio de estas falditas esta es talla small pero es un small grande en realidad estas están nuevas nunca se han usado ahí están con sus etiquetas y las estamos dejando estas en 120 esto es importado americano lo compré en eeuu 120 soles y si te llevas las dos la negra y la blanquita ahí ya si te hago una oferta ya ya y si te llevas las dos ya cada una te la dejo así pero una 120 ya ok seguimos son nuevas estas ah con su etiqueta ay este es un body bonito importado pero me lo compré en maloco mira es súper lindo súper lindo ya me costó doscientos ochenta en maloco pero lo estoy poniendo nuevo nunca esto si nunca se ha usado lo estoy poniendo en dos en doscientos cincuenta mira mira tiene full pedrería espalda y full pedrería acá es bello 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 soy bello ok dos cuarenta dos cincuenta dos cincuenta doscientos cincuenta esto si lo compré en maloco 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 vende caro si es que maloco vende caro chicas esto si esta nuevo nunca 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 se ha usado nunca 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 te pones abajo obviamente algún polo ya escríbanos si alguien lo desea que más hay después tenemos tres bikinis nuevos estos si no me atrevería a vender un bikini que tenga siquiera una probada porque los bikinis no se prueban tú vas pides tu talla no y te lo compras así que estos están nuevos los tres están nuevos mira por acá está un rato es su etiqueta por aquí le vi su etiqueta ah donde la etiqueta no me veas que le han sacado su etiqueta acá está acá está acá está me había asustado mira su precio es de ciento noventa y nueve pero yo los he puesto a noventa soles ciento noventa y nueve pero lo estoy poniendo a noventa soles cualquiera de estos noventa soles mira este miren blanco son talla small son bikinis bikinis bodys acá en el negro que se va a ver mejor mira es así y este sí es así ve este como que no sé qué estaba pensando para comprármelo pero hay chicas que sí les gusta usar así mira esta ya es muy ya noventa soles cualquiera de esos ya sea este a ver si te gusta tómale pantallazo este ya sea el blanco 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 o ya sea el de acá ok seguimos noventa soles saludos desde guánuco hermoso los aretes ay gracias como te atreves este es otro boli de brillos también importado esto esto es como a lo madona no madona 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 y lo estoy poniendo en ochenta soles es es lindo ah lindo 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 hay tantas cosas que me faltó el tiempo para usar ochenta soles baratazo y esto yo lo compré como en ciento ochenta más o menos ochenta soles ochenta soles ochenta soles estaba noventa pero la verdad que le di por aquí que una piedrita se ha aflojado ah no este es el que tiene su piedrita afloja ah no si 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 mira esta piedrita se ha aflojado ya y de lo que ha estado guardado ya este a veces se levanta un hilito no entonces por eso yo lo compré en ciento ochenta no me lo pude poner por eso lo estoy poniendo a ochenta soles como yo les digo chicas yo estoy súper consciente o sea no 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 me gusta porque después me van a reclamar de repente Katy pero mira tú dijiste entonces mejor las cosas como son también tenemos este este si lo he puesto porque es más pequeño a setenta y cinco mira este bustier setenta y cinco mira te puedes poner con un saco un blazer encima setenta y cinco ya me voy a dormir pero lo puedes ver mañana no te preocupes y si te gusta algo ahí ya tú lo ves la transmisión es talla estándar pero la copa debe ser una copa treinta y cuatro más o menos treinta y cuatro máximo treinta y seis ok ok ahí miren ahí no es una talla M si yo fuera flaca pero carlita de la otra es flaca mi carlita no sé por qué está en mi cabeza quisiera poner música pero por el tema del copyright este te te quitan la música te bloquean el video entonces no queremos eso ok siguiente prenda chalequito chalequito este creo que es para el close sale de artistas ochenta soles el chalequito todo hecho a mano ya este es ochenta soles y mira acá encontré un un bustier que le puede combinar este bustier si lo estamos dejando en cincuenta este sí lo usé para una sesión de fotos de un póster de ahí no lo volví a usar mira el chaleco ochenta está bordado a mano todo esto son piedras cosidas a manito eso también está hecho a mano pero este sí es importante bueno el chaleco también es importado pero toda la pedrería yo lo mandé a hacer las piedritas los diseñitos porque el chaleco venía sin nada ya cincuenta soles el bustier este sí lo usé para una sesión de fotos lindo parece el top de la sirenita me muero de sueño ya vamos vamos avancemos avancemos se apagó hasta la tele se apaga ahí ya vamos ochenta soles el chalequito te quiero mucho ya gracias rita rita esther rita bueno vamos recuerden que el lunes el lunes veintiuno de marzo o sea ahorita mismo este lunes nueve y treinta de la noche closet sale closet a las nueve nada más mejor porque el lunes hay que terminar temprano lunes nueve de la noche ya lunes nueve de la noche closet sale de vestuarios de tumba acá hay otro bustier ya terminamos casi ya estamos por la mitad estamos por la mitad este lo estamos dejando igual en cincuenta soles ahora ¿por qué cincuenta? porque este solo lo he usado para una foto también porque aquí se le está saliendo su piedrita y a los coces por eso le estoy poniendo cincuenta este sí está ya es mola está ya es mola ok cincuenta soles blusita nueva cero kilómetros con etiqueta también lo estoy dejando en cincuenta esta ya es mola aquí dice mediano ya pero no en realidad es un mediano pequeño está nueva es para que la uses así de mediano cincuenta solcitos casera si se han dado cuenta que me encanta el mostaza no tengo varias prendas en mostaza mira este es así su bracito Este es el brazo así Y el cuello, esto va al cuello Con su etiqueta Y la puedes usar así recogida 75 Ya esta de acá 50 soles Esta nueva No se ha usado Su etiqueta Ahí le he puesto 50 soles 50 solcitos nomás Ya, creo que de aquí ya vienen las prendas así baratitas Así que Esta parece sola mostaza candela Así de candela, tu candela Mi candela, tu candela ¿Te volveremos a ver en los escenarios? Sí, sí, sí Pero tienen que ser pacientes Porque primero está el lanzamiento de mi nueva canción Y eso debe ser Dios mediante y si todo sale bien Fines de abril Dios lo permite así Fines de abril Ya grabamos nuevo tema Y en primer lugar Tenemos que hacer el lanzamiento De este nuevo tema Y luego empezamos con la reactivación Poco a poco Dios mediante, ustedes saben Todo siempre con la voluntad de Dios Sin Él Sin Él No hay nada posible Siempre ponte a pensar Hacemos una breve pausa Para tomar un poco de agüita Pero siempre ponte a pensar Que cada paso que tú das Cada escalón De la escalera que tú vas subiendo Cada peldaño Cada minuto Se lo debes Al de arriba A nuestro Creador A nuestro Dios A nuestro Padre A nuestro Padre Celestial Todos se lo debemos a Él Entonces Siempre Cada movimiento que das Encomiéndaselo a Él Por eso yo siempre digo Si Dios quiere Y todo sale bien Fines de abril Estamos estrenando Un nuevo tema Con su voluntad Yo sé que va a ser posible Pero espero la voluntad De Dios Espero la voluntad de Dios Un poquito de agua Porque se me seca la garganta Chicas Ok ¿Qué ropa? La ropa Los trajes de vestuario Pues son en talla estándar Chicas Porque algunos Si son pequeños Cuando estaba Un poquito más delgada Ya Y hay trajes nuevos Inclusive Enterizos Hay enterizos Vestidos Shorts Hay varios Varios modelos Hay algunos que son Este Talla small Ya Y otros que ya son Talla estándar Son como talla M Porque ya poco poco Como que uno se va Haciendo Más redondita Saludos a tu hija Gracias Saludos Bueno Seguimos entonces Chicas Seguimos Seguimos Ya Ahora si viene La baratura Chicas Ahora si Pilas 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 Porque estas prendas Son únicas Y vienen las prendas De 5 soles 8 soles 10 soles No te quedes dormido O dormida Mejor dicho Ya Esta blusita Es una blusa De la marca Index Esa me parece Que es de Ripley O Saga Cualquiera de esas dos Este Index La marca Index Ok Y es una blusita Que está en realidad Nueva Pero se le salió El botoncito La usé Para una sesión De fotos De una empresa De Crystal Valle Me acuerdo Para una fotito Y un video Y mira Como se le salió El botoncito Ya Se quedó así Entonces yo le estoy poniendo Así a 15 soles Esta es Dice talla M Pero es pequeña Yo estaba No estaba tan gordita Mira Es linda Es acá Este si Tiene solamente 3 botoncitos 1, 2 El botón que se le salió Y aquí ya es Con abertura Es bien linda Esta blusa Es preciosa Es de Gaza La estoy dejando 15 soles Súper barata Chicas Súper baratita Porque Ripley es Index Me dicen Ya ves Yo ni sé dónde Pero ahí está La marca ¿Ves? Ok Ya Si tú la quieres Eso sí me dices Porque Solo hay una Una prenda 15 solcitos La blusita Ya Acá tiene mira para sujetar Y es así con abertura Es linda Ok 15 soles Esta es una blusita Que me mandaron Desde Colombia No sé si dice Madden Colombia Pero me la mandaron En un paquete Desde Colombia Junto con un jean Colombiano Bien hermoso Pero lamentablemente Es talla Small Y también Se le salió El botoncito Un botón Se le ha salido Un botón Un botón Se le ha salido Y no me la puse más Ay Está entrando Varias cuentas Face ¿No? A ver A ver ¿Y esta quién es? Chicos Están entrando Cuentas Face Y es raro Porque son las 12 de la noche Ya ¿No? Como que deberíamos Estar solo las personas Interesadas En la transmisión Sí Claro que lo voy a bloquear Porque Una cosa es que Alguien te dé una crítica Que te Pero ya otra cosa Este Insultar Agredir Bueno Vamos a bloquearlo Joel Sánchez Nolasco Joel Sánchez Nolasco Yo no creo Que tú seas hombre Debes ser una cuenta Fake Debes hacer No sé si alguien Te manda Si dentro de tu corazón Está oscurecido Para que tú me pongas Un calificativo De ese calibre Y debe ser la cuenta Anterior Porque la cuenta Anterior También hacía Ese mismo insulto Joel Que Dios te bendiga Grandemente Yo sé que no eres hombre Que Dios te bendiga Grandemente No sé qué es Lo que tiene tu corazón Pero yo le pido En este momento A Dios Que pueda iluminarte A mí no me ofende Créeme Que me han dicho Peoras cosas Y he pasado cosas Terribles Terribles No te puedes imaginar Porque no solamente Soy yo Todas las personas A lo largo de nuestra vida Pasamos cosas terribles Pero es la vida Nos toca pasar Muchas pruebas Y lo bonito Es que cuando vas Superando más pruebas Te vas dando cuenta De lo importante Que Dios es en tu vida Yo te deseo De todo corazón Que Dios te llene De bendiciones Y que pueda cambiar Ese corazón Oscurecido De verdad Te lo digo Con todo corazón No me ofendes Me apena Que yo no le hago daño A nadie Y que haya personas Que puedan Dar esos insultes Tan tremendos De tamaño calibre Que Dios se bendiga Yoel Te bloqueo Sí porque estás molestando A otras personas Buenas noches Yoel Que yo sé que eres mujer ¿Quién? No lo sé Bloquear a Yoel Sánchez Chao Ya estás bloqueado Continuamos Ya te decía Que esta blusita Me la mandaron De Colombia Linda Y no sé Si me la puse Alguna vez Pero la estoy Dejando a 10 solcitos Porque es una tela Bien sencillita ¿No? Pero fresquita Hermosa Ya me estoy dejando 10 solos Mira tiene sus bordaditos Wow A mí me Yo le decía Esta porque tengo También una en blanca Pero la blanquita Sí la he guardado Porque como a veces El blanco Hay que tener cuidado ¿No? Se malogra Se precude Pero me las mandaron En talles mol Las dos Mira ahí Tiene estos bordados Como de charro Yo le decía La blusa charro ¿Ya? 10 solcitos Esta la estoy dejando Porque como te digo Le faltan sus botoncitos ¿Ya? Ya 10 solcitos Esta está nueva No Nunca me la puse Me la probé Cuando llegó Mi paquetito de Colombia Bien emocionada Porque me llegaron Dos blusas Un jean Y unas sandalias negras Preciosas de piedras Que esas sí me las puse Ok Vamos con otra blusita Esta blusita Sí es más de ingamarra Me gustó mucho Me gustó mucho Y sí la voy a La Pero me la compré Muy pequeña Me la compré En talla small Entonces creo que Sí me la he puesto Una vez Me parece La ropa de baño blanco La ropa de baño blanco Correcto Ok La separamos 90 Ya Así que esta blusita Sí la voy a poner A 5 solcitos 5 solcitos La blusita Quizás me la puse Una sola vez No lo recuerdo Pero no 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 la pude usar Porque esta Es small Pero es una small Pequeña Ya 5 solcitos Esta blusita Mostaza Tiene como una patita Creo que en el brazo Así ves Tiene una patita En el brazo Ok 5 solcitos Yo la compré Me parece que A 25 soles Me parece que la compré Ya Tiene su patita 5 solcitos 5 solcitos Lo justo chicas Porque La verdad Estas blusitas Son pequeñitas Y así nada más Alguien no se la va a comprar Está ahí small Ok 5 solcitos Pídela así La blusa De la patita Ahí está la patita Te parece la patita De mi gato Nian Que en paz descanse Mi pobre gato Ok Vamos con más Con más Con más blusitas La voy a poner adelante Los 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 Tipo Paldas Acá Ah Mapache ¿Dónde estás? Adelante del blanco Adelante del blanco Ah ya ya Acá Acá Ya Estas están 150 me parece Sí Pero si hicieron los dos Ya se dejaba en oferta Ok Vamos a continuar La blusita Mostaza 5 solcitos Ya Natalie Iguaman dice Yo la quiero Pero la blusa De la patita Sí 5 solcitos Chicas Es más Habían dos Dos blusas De patita Ya vendimos una Y así la hemos vendido Así baratito 5 soles Ahí vamos a ver Qué más Ya Tengan cuidado Antes de depositar Sus 5 soles Porque todos Le están diciendo Yo quiero la blusa De la patita Todos quieren la blusa De la patita Está batiendo rencor La blusa De la patita Ok Ya Este es un vestidito Esto sí está nuevo Ya Esto sí nunca se usó Pero es un vestidito Que le gustó a Luchi Luchi Y la Luchi Luchi Pues es de las niñas Que Es más acá se le he hecho Un hilito La Luchi Luchi Es de las niñas Que a veces quiere algo Le compro Y después Ya no lo quiere Ya Entonces La verdad que Le había puesto A 25 Pero veo Que Lamentablemente La prenda De lo que ha estado Guardada Aquí se le ha levantado Un hilito Mira Al toque me di cuenta Entonces ya No la puedo vender A 25 La voy a poner A 15 soles El vestidito Ya Para que no Para que alguien Te vaya a decir No mira Porque tenía algo Entonces no la puedo Poner cara Ya Voy a poner a 15 soles Le había puesto a 25 Ya Yo la compré En 30 Pero la voy a poner En 15 soles Es un vestido nuevo Este si es nuevo Este si es un vestido Grande Mira Aquí en la espalda Tiene elástico El elástico Está perfecto Y acá tiene Su Este De jean Mira 15 soles Lo voy a poner Preciosas Ya Esa es la rodilla Es bonito Mira Es de jean Ya 15 soles El vestidito De jean ¿Qué pasó con el gato Mi gatito Se enfermó Chicas Qué feo Estuvo 15 días Enfermo La primera semana Lo estuvimos Manteniendo Le dio Una infección En su patita Se le inflamó Ya Lo atendimos Lo logramos Recuperar al gatito Pasaron Pasaron dos días Más Y el gatito Este Ya enfermó De otras cosas Se le complicó Todo Estuvo una semana Internado En cuidados intensivos La verdad Que yo Sentí en mi corazón Que el gatito No iba a poder Sobrevivir Pero dile eso A Luchi Luchi Que quería su gato Y dile eso A Marvin Que es el que rescató El gatito De la calle Entonces Ninguno de los dos Quería resignarse A perder el gatito Yo no es que sea pesimista Pero cuando ya me dieron El diagnóstico Yo dije Consulté con una veterinaria Con su veterinaria De Trujillo Y me dijo Señora No El El 0,05% De que el gatito viva Y yo dije Wow Y yo les dije Pero bueno Nos esforzamos igual Porque al final La esperanza Es lo último Que se pierde Pero se murió el gatito Bueno 15 soles El vestidito ¿Ya? 15 soles El vestidito Envíos al Cusco Claro que sí Este es otro Este es Este es Este es Un enterizo de Luchi Es talla 16 Este es Ah no Talla 14 Este me parece Que lo compramos En H&M No me acuerdo Pero no dice H&M Porque en la sección Niños No toda la ropa Dice H&M No me acuerdo Pero Mira Este es un enterizo Talla 14 Y bueno Luchi ya metió Se estiró Y me parece Que solo Lo usó Una sola vez Ay me costó Como 90 soles Este enterizo Porque lo compré En tienda Pero yo lo he puesto A 20 soles ¿Ya? 20 soles Esto sí es un enterizo Como para alguien más Chiquita Porque es talla 14 Este es Este es de niña Talla 14 Talla 14 Es un enterizo Enterizo para niña Talla 14 Envíos a la equipa Claro Y lo estamos poniendo A 20 soles 20 solcitos 20 soles casera ¿Ya? Talla 14 Enterizo de niña Pídelo así Enterizo de niña Talla 14 Toma el pantallazo Si tú deseas Talla 14 No te olvides Ya Esta es una chompita Que se la compré A la Luchi Y nunca 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 Se puso Se la compré Hace poco Hace Creo que Unos Tres meses Cuatro meses No hace mucho No tiene ningún uso Es nueva 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 Pero la he puesto Igual 25 soles Porque es lanita Y a veces la lanita Por ahí no Bueno Esto que lo reviso Está todo bien Aparentemente Todo bien A ver Aquí Así que le he puesto A 25 soles Porque es una chompita De lanita 25 soles O sea Está súper barata Esto en una tienda Te lo venden A 55 60 Mira Pero Este No tiene talla Es estándar Esto Ya 25 soles Baratazo La chompa Está nueva Esta no tiene ningún uso Chompa de margaritas Este sí es talla estándar Una small mediana En vías para tag No Sí Mandamos a todo el Perú Chicas Talla de la chompa Estándar Está nueva No tiene ningún uso Ah Talla 14 20 soles Chicas Eso sí es un enterizo Talla 14 20 solcitos Ahí está ¿Qué más hay? Ah y estas son Estas chompitas Estas chompitas Me parece que sí son Estas son de H&M H&M Sí H&M Estos son talla 14 Me parece A ver A ver ¿Qué talla es esto? En el caso De la ropa De niños Eh Porque estas son De Lucía Dice talla 146 Es rara La talla de niños En H&M Dice 146 Pero en realidad Tú lo ves Y debe ser una chompita Como XS XS ¿Ya? Esas chompitas son XS Las estoy poniendo 15 soles Cada chompita Son XS Prácticamente ¿Ya? Si tú eres flaquita XS Acá está Incluso a mí Me queda esto Porque en algún momento Yo me lo probé Porque en verdad Esta de acá Me gustaba mucho Y cuando Luchi Me dijo No mami Yo no lo quiero Entonces este A veces ella es así ¿No? Mira Para que más o menos Tengas una idea ¿Ya? Este Es pequeña Es XS Entonces yo por ejemplo Que ahorita estoy Haciendo M Mira Digo porque es pequeña Porque este es como Un Como esos que son Oversight Que son así como Crocs Como sueltos ¿No? Mira La otra también Me queda más pegadita O sea más Unico que tengas una idea Una XS ¿Ya? Y le estoy poniendo Las chompitas Estas de acá Las estoy poniendo Torerita Le dicen ¿No? Torerita Torerita Bueno Estos para mí son crocs Porque esto Debería quedar Como sueltito Pero como yo soy Talla M ahorita Me queda pues Más duecito ¿No? 15 soles Estas Estas Este Busolas Pequeñas Estas son de Luchi Así que Luchi También le voy a dar Su comisión Porque yo le dije Y gira Pero me lo das Pero te lo compré yo Así que no hay comisión ¿Qué cosa? Me dijo Comerciante También 15 soles Cualquiera La amarillita Tiene capucha Luchi se las debe Haber puesto Un par de veces Por eso la verdad Lo estoy poniendo Así A 15 soles Pero Luchi Es indescifrable Ya Cualquiera 15 soles Me dicen Me dicen Porque quiero Las dos No hay problema Estamos viendo Sus mensajitos Ok Ya está faltando Poquito Chicas Ya mira Solamente Falta Esto A ver Vamos a ver Así que voy a poner Más acá Ya ¿Ves? Solo falta Este es el saquito El saquito De baby alpaca Se queda Creo mi saco De baby alpaca Y ya Solo falta Esto de acá Miren Aquí no falta Nada El resto son blusas Así que se muestra Rapidito Bueno Blusita 20 soles Ya Este Esto lo usé Para una entrevista Aquí que grabé En mi casa No tiene más uso Así que por eso Está 20 solcitos Está Linchecita 20 soles 20 soles Es talla Small Talla Small ¿Qué vale el vestido Palo rosa Amiga Con blanco Palo rosa Con blanco Palo rosa Con blanco No veo Palo rosa Con blanco Ok Acá hay otro Otra blusita Ya Esta Igual Solo me puse Para una sesión De fotos Está Un poco arrugada Porque hay que Plancharla Eso sí Pero la he puesto A 15 soles Porque con sinceridad Sí me he puesto Para una sesión De fotos Ah La de precio De baby alpaca Ah Yo dije Normal Si alguien La quiere Yo la verdad Este blazer De baby alpaca Yo lo compré En 650 soles Porque ustedes saben Que el baby alpaca Es caro Es de la marca Antara Y lo he puesto En 200 soles Ya Si nadie la lleva Bueno Por mí Chévere Porque esta Esta es Hermosa Lo he usado Muy pocas veces Esta nueva Y es Baby alpaca La baby alpaca Es cara Pues yo tengo Varias cositas De baby alpaca Y son caras Hay sacos Que me han costado Mil soles De baby alpaca Chales Chales Que tú lo ves sencillito Pero como es baby alpaca 1300 1200 1400 Hasta 1500 Son caras La baby alpaca Ok Mi batería está baja Mañana Claro que sí Lo puedes ver mañana 15 solcitos Esta blusita Ya Mira ahí está 15 solcitos Blusita rosada Es linda esta blusita Sencillita Talla de small Ok Vamos 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 más Vamos más Sigue las blusas De 10 soles 10 soles 10 solcitos Esta blusita Sencillita Esta sí es chiquitita Es una talla XS Esta blusita Mira Es pequeñita XS Es pequeñita Tiene elástico acá Y Acá Sus puñitos también Con elástico Ya Esta hay XS Preciosa Ah La casaquita De baby alpaca Es talla XS Pero es una talla completa Ese sí es grandecito No es una XS Chica Es talla completa Por acá tengo Estas blusitas Ah Otro polito Otro polito De 10 soles Aunque la verdad Este polito Tiene acá una manchita Así que Lo vamos a dejar A 5 soles Nada más Este es un polito De H&M Ya Sí me lo habré puesto Una vez Pero la verdad Por acá Tiene como manchita A ver Tiene una Yo tengo que ser Siempre sincera Chica Mira Tiene casi 5 solcitos Este polito Ya Esto lo que tiene bonito Es su tul Te lo puedes poner Ahí Este es talla Talla small 5 soles 5 soles 5 soles 5 soles Ya Vamos con más Es un color Meloncito Estos también Son de H&M Y los he usado También Para cada Una entrevista Una entrevista Es que hacíamos Varias entrevistas Y ya no podíamos Repetir la ropa Ya Esto sí Se ha usado Una sola vez Son de H&M Y las estoy dejando A 25 soles Mira Esta es así Te la pones así Esta es small Y acá tiene su Su manga Así que está de moda ¿No? Tipo bombacha Ya 25 soles Esta sí está nueva Solo me lo puse Una sola vez Para una entrevista De 5 minutos Justo era para la secuencia 5 minutos De domingos de fiesta 5 minutos Con tu artista Favorito Ahí está Esta blusita Se usó para esa Grabación de 5 minutos Hola Cusco La casaquita De Baby Alpaca Es de la marca Antara Por si acaso Toda mi ropa De Baby Alpaca Es Antara Cuna O Sol de Alpaca No uso otras marcas Porque No he tenido oportunidad De repente De ver otras marcas De hecho He paseado En el Cusco Varias veces Y lo más barato Que me ha costado Una chompa De Baby Alpaca Es 250 soles En eso sí Si conozco La Baby Alpaca Porque soy fanática Del Baby Alpaca Y a veces te venden Chompas Que dicen ser De Baby Alpaca Pero no lo son Ok 25 soles La mostaza O la naranjita Son H&M Talla Small Ok Vamos Vamos avanzando Ahora sí Vienen blusitas Que sí son De acá De la tienda Y están A 35 soles Estas sí son Nuevas 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 Mira Tenemos este color Este color Son talla Estándar Tienes este color Ya Son talla Estándar 35 soles Y también tengo estos dos colores más Envíos para Huancayo Claro que sí 35 Esto sí 35 soles Pero este modelo Una vez que lo agotemos Porque hemos vendido bastante este modelo Una vez que lo agotemos Ya no hay Ya Ya este modelo ya no va a salir Nos quedan más que 5 blusitas Ya Ahí tómale pantallazos Si te gustan Ya porque este modelo Ya no va a salir Ok 35 soles 35 soles Las blusitas También tenemos Dos Tres Cuatro Tengo cuatro blusitas Que son talla estándar Mira Tienen aquí Este amarre También 35 soles Estas son nuevas Son las que vendemos acá en la tienda 35 soles Y tienes estos colores Color blue jean Color beige Color Camello y ladrillo Camello y ladrillo Estas son nuevas 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 35 soles A ver Dice Ana Cecilia Navedo Ramírez En Cusco Los sábados En el Barullo Encuentras lindos modelos En Baby Alpaca Por 70 soles Ella quiere venderlo a 200 No quieres perder Dona tu ropa usada A tanta gente Que lo necesita Ana Cecilia Me tomo la paciencia de leerte Porque estas que lo pones A cada rato Entonces Si a ti no te gusta La transmisión Si te parece que soy injusta Te pido por favor Respetuosamente Que dejes de escribir Porque causas malestar En otras personas O en O en todo caso Te puedas retirar De la transmisión Ya anunciaste Tu publicidad O si tu quieres De repente Ayudar a que otra gente Pueda Ver esos productos Perfecto Pero siento que Estas incomodando A otras personas Si no te agrada Pues no estés aquí Ok 35 soles Y mire que no te voy a bloquear Porque bueno Estas haciendo un comentario Se permite No hay problema Pero ya cuando es repetitivamente Como que ya también Pues incomoda Las demás chicas Ok Vamos Y tengo Dos Así Dos de estas Modelos Igual Son lindos Son 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 talla estándar Mira Estándar Por ejemplo Esta La tengo todavía En este color Mira Ya Esta está Ella estándar Bueno esta es una M Pero yo la considero estándar Porque tampoco es que es tan grande Estas blusas Las había separado Estas si las usé Para entrevista Una entrevista Otra entrevista Y las estoy poniendo Por eso Este A 20 soles 20 soles Estas son blusas Nuevas Pero tienen Una apuesta De bueno Para secuencias Que usé En el programa Entonces Las estoy dejando A 20 soles Yo las compré En 50 20 soles Ok Y también Tenemos Estas blusas Estas si son nuevas También 35 soles Tienes este color Tienes este color Son talla estándar Este color 35 soles Ya se acaba Ya se acaba La transmisión Ok Y Y Y Y Tenemos politos Tenemos politos 5 soles Polito De algodón Me puse Esta me puse Para una grabación Del gran teatro Para una Para una secuencia De freestyle Por eso que es así Ya Y Le habían puesto 8 la verdad Pero yo creo que 5 soles Es justo ¿No? Son politos de algodón Son sencillitos Igual que este Mira 5 soles Ok Ya sea El polo de chavín 5 soles O el polo de gatito 5 soles Ya está Ya vendieron el gatito 5 soles el gatito Y 5 soles Polo chavín Ya ¿Qué más hay por acá? Otro Chorcito Un chorcito Este es un chorcito De H&M Pero este Si es chiquito Este es una talla XS Small Es una small A ver Talla 38 Talla 38 Es un mediano Pero en realidad Es pequeño Mira No te voy a mentir Es un chorcito De H&M Ya La verdad que Quizás lo habré usado Una vez Porque como era muy chiquito No No Y ahora que ya no te dejan Probarte la ropa Entonces ya Ya por eso lo estoy dejando En 5 soles Ya Ok 5 soles el chorcito De Animal Print Es pequeño De chiquito Pero para una chica Que es talla small O XS Le va a quedar perfecto Ok Este es H&M 5 soles 5 soles Es más Puedes hacer un outfit A ver Un polo de 5 soles Ah ya Por acá había un polo De 5 soles Mira Este polo de 5 soles Lo pones con este chor Ya tienes tu outfit De 10 soles Polo 5 soles Chor 5 soles Ya está Mira Y ya tienes tu Ofni Completo Ofni Ya me copié Como ya las chicas Dicen Ofni Outfit Ya Ahí está Si alguien quiere 10 soles Las dos piezas Ok Vamos con Pantaloncitos Pantaloncitos Este pantalón Estos son nuevos Estos pantalones La verdad Me los compré Me los probé Y me quedaban chicos Y eso que aquí En la talla Dice 32 Pero no es 32 No es 32 Es una talla Probablemente 28 30 Pero no me quedó Así que Lo voy a poner A 20 soles El pantalón Es de un material Creo que este material Se llama tafeta Me parece Es licrado 20 soles Ya Esta si es una talla 30 Yo la compré Porque decía 32 Pero no es 32 Debe ser un 30 Yo quiero echar Animal Print Si escriban Al whatsapp A ver si es que Nadie se ha llevado Echar Animal Print 5 soles Ya Pantalón negro Y pantalón De cuadritos Igual 20 soles También Lo compré Porque decía 32 Pero no es talla 32 Así que los estoy Dejando a 20 soles Ahora si te llevan Los dos El cuadrito Y el esto Te los doy Los dos A ver Al por mayor Ya Ya estoy vendiendo Como en gamarra Al por mayor Te los dos Te doy los dos pantalones Por 35 soles Uno Uno Cada uno 20 Pero si te llevan Los dos Dos por 35 Así ya Al por mayor Dos por 35 Ya Si alguien los quiere Es talla N Talla N En la etiqueta dice Talla 32 Pero es talla N No es talla 32 Porque a mi no me quedo Y esto lo he comprado recién Y también tengo Este pantalón Que aquí si fue La verdadera estafa Para mi Este es talla XS Eso si no me entra Ni en mi brazo A mi pues que me va a entrar El XS Yo siempre he sido Talla 30 De pantalón Y este debe ser Y acá dice Small Es más yo le pedí A la chica M Me puso Small Y en verdad Es una Bien pequeñita Es como para una chica De talla 28 26 Hasta talla 26 Yo creo Ya Eso si lo voy a dar A 10 soles Mira está nuevecito Los pantalones también Están nuevos 10 soles Lo voy a dar Porque en verdad Es una talla Bien pequeña Dice ahí Small Pero yo creo que Es hasta una XS Ya Aunque es Es este como que Fulicra ¿No? Es fulicra Pero igual 10 soles Le voy a dar Este pantalón 10 soles Este pantalón Nuevecito Fulicra Yo creo que lo compré En 25 Ya Pero mira No Nada que ver No me quedó Claro que ni siquiera Es más Lo miré Y dije Esto no me va a quedar Así que 10 solcitos Está ya 28 XS Más o menos Ya Y los pantaloncitos ¿Qué pasó? Los pantaloncitos 2 por 35 Por ahí me dicen Yo quiero los 2 2 por 35 Ya A ver Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Falditas chicas Falditas 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 A 5 solcitos Las voy a dejar Estas faldas Ya Porque también ya ¿Por qué pues? Chicas Hay que venderlo justo Yo no voy a estar Yo no voy a estar Este Mira esta faldita Por ejemplo Es nueva Nunca me la puse Pero la verdad Es una faldita pequeña No sé A las chicas Que les guste usar Este tipo de falditas Por ejemplo Mira la puedes usar Con esta blusita Que le estoy poniendo A 15 soles Mira Y la faldita La voy a poner A 5 soles Ya Para que no digas Que No Muy caro 5 solcitos La faldita Estas falditas No te va a costar En ningún lado 5 soles Pero yo la estoy poniendo Así porque es chiquitita Me la compré Para una grabación Pero no me la llegué A poner Esta Esta ya M Si Esta está ya M Esta sí Y esta Esta tela C Mira Mira esta Con mi blusa Queda Ya la voy a vender A 5 soles 5 soles No te la pierdas Y la blusita Está a 15 Mira Para que te lleves Así To off me To off it Ok Ya Falditas A 5 soles 5 soles La faldita Tengo otra faldita Que esta sí Es chiquita Mira Igual Para una flaquita Una talla Small O XS Uy no Mira Casi ha abierto Esta No Esta ya Ni siquiera 5 soles La puedo dar Tienen que Coserla Y esta es Una talla 26 XS No chicas Ahí sí no Por ejemplo Esta sí Si alguien hace Su pedido Si gusta Puede decir ¿Me puedes Dar la faldita Negra? Esta se la obsequiamos A cualquiera Que haga su pedido Y le pide La faldita Negra Ya Porque Este No Eso sí A mí no No me gusta Ni por 5 soles Vendería una falda Así Pero si alguien La desea Solamente Esta nueva La falda Solo habría Que coserla Ya Y esta viene Con cierre Pero es chiquitita Esta es XS Ahí está Su cierre Está perfecto Pero tendrías Que coserla Es XS Y esta faldita Gris Que esta sí Me la he puesto Para entrevistas Es linda Igual 5 soles 5 soles Ajaja Ajaja Esta es bonita Este es talla M Este sí es talla M Esta es una falda Que me he comprado Hace poco Pero la he usado Para Algunas entrevistas Es bien linda Es como una tela licrada Cede Cede bien 5 soles Esta falda A ver Vamos a buscarle Una blusa Para que haga su Omni completo Esta blusita 10 soles Mira Ahí le da 10 soles 5 soles Por 15 soles Tienes tu Omni Tu Outfit Perdón Outfit Outfit A ver ¿Qué más? Vamos con Más falditas De 5 Tengo unos Pantalones Que estos sí Los compré Me los probé Y no me quedaron Sí Es talla 30 Estos pantalones Talla 30 Y los estoy dando A 10 soles Estos pantaloncitos Me los compré Me probé Y la verdad No me quedó Porque yo estoy En 32 Y estos son Talla 30 Un pantalón Y otro pantalón Dos me compré 10 solcitos 10 solcitos O sea 2 por 20 Sí Perdón También pues 10 soles 2 por 20 2 por 20 2 por 20 Sí Me los compré Me los probé No me quedaba Caballero Es que ahora ya No te dejan Probarte la ropa Porque el tema Del COVID ¿Ya? 10 soles Cualquiera De los pantaloncitos Más falditas A 5 soles ¿Ya dónde vas a encontrar Faltas a 5 soles? Estas sí son nuevas Estas son de la tienda Pero por los colores Mira Para una chica De 15 años 5 solcitos Sí le va a gustar Ni al costo Prácticamente Mira Otra faldita De 5 soles Este queda bonito Otra falda De 5 soles Este es Plisadita Mira Otra falda De 5 soles Ay Queda bonito Me gusta Katy Hazme caso Novedades C E C Y R Yo quiero la blusa Amarillita De 10 soles Aquí está Chica Aquí está Aquí está ¿Qué más? Otra faldita Ah ya Tengo una faldita Más azul Hay dos azules Oye Esta azul Está linda Hasta yo me la puedo quedar Ya Esas salitas A 5 soles Tengo un vestidito Esto sí es un vestido De Luchi Está nuevo Pero aquí se hizo Una manchita Aquí Pero eso sale Este vestido Es importado Dice aquí Direct hair Ya Y lo estoy dejando En 20 Vamos a ponerlo 20 soles Nada más La verdad La Luchi Se lo ha puesto Una sola vez 20 soles Entonces se lo compraron En el jockey Pero Este Lo uso una sola vez Porque ella no usa tiras Lucía no usa tiras Mi hija es Le gusta usar blusas Y si va a usar algo Así de tiras Se pone casaca encima No le gusta usar tiras Jamás la van a ver Con tiras Ya Entonces Por eso que se lo puso Una sola vez Por compromiso Y de ahí Nunca más se lo quiso poner Y es una talla Me parece Esto es como Una talla small Porque como es importado Acá dice XL Pero no es XL Obviamente esto Esto es como un small Es un vestido Ok Lo vamos a dejar En 20 soles Esto está nuevo Solo se puso Una vez la Luchi Ya 20 soles Ya falta poco Ahora sí Ya se acaba Ya se acaba Esta blusita Se la mandaron a Luchi Desde México Mira acá está México Como a veces Tiene sus tías Su madrina Y la verdad Como a Luchi Este Es bien especial Mi hija La verdad A veces me hace Comprarle cosas Y le dice No mamá Ya no lo quiero ¿Qué haces? Ya Y yo lo he puesto La verdad Lo he puesto A 25 soles Es una prenda importada Esta no se lo ha puesto Nunca Dice talla L Inclusive Pero es chiquita Y este Se lo mandaron De México Ella lo he puesto A 25 soles La verdad Porque Luchi Le quitó La etiqueta Inclusive Ya 25 soles Está lindo Ya Ahora si Vamos Con Esta faldita Es una faldita De Mini Mouse Mira Mini Mouse Esta ya 12 Esto si es una faldita Esto para una niña Talla 12 Para niñita Estoy dando ronquita Esta es talla 12 Es una faldita Talla 12 Para una niñita Si Yo se la compré A Luchi Nunca se la puso Y la estoy dejando En 25 soles Es de la marca Mini Mouse Mini Mouse Es ropa Disney Ya 25 soles Esta faldita Esta si Esta faldita Se la compré Y nunca Se la quiso poner Ya Ahora Esta faldita Porque es atractiva Y la he puesto En 35 Esta si Mira Es una faldita Short Esta si se la he comprado Recién Pero no Primero Este si la quería Y después ahora dice Que ya no la quiere Porque está muy alta Para ella Pero es una talla Es una faldita Talla small Abajo Tiene short Ya Esa si está nueva 35 soles 35 soles Faldita short Yo quiero la de Mini Mouse Ya La de Mini Mouse Está 25 Ya Este Esta es otra faldita De Mini Mouse Me parece Estas están También Ah no Este es de H&M Este es H&M Este es talla Este es talla 14 ¿Alguien ha separado Los pantalones? Los dos pantalones Ya La persona que Ha Apagado Los dos pantalones Le voy a poner La faldita Que está descocida Porque yo le dije A alguien Cualquier persona Que ha hecho su pedido Si gusta Ah ya se lo compré Ya ok Ya mira Talla 14 Este es de H&M Está nueva Esta faldita Ya es para niña Talla 14 Esta es una faldita Que yo usé Solo para una grabación De un Este Ahm TikTok Me parece Para No para Facebook Para un video de Facebook Mira Tiene shortcito abajo Tiene short abajo Y encima Tiene la faldita Es como una faldita Porrista Es talla M Es preciosa Me gusta a mi Ok Y la estoy dejando A 5 soles Porque es chiquita O sea Esta ya M Pero es chiquita Es altita Es más Yo solo la usé Para una grabación Porque pensaba Utilizarla En verdad Cuando la compré Yo quería Me encantó tanto el modelo Y forma bien bonito Pero la compré Para llenarle De piedritas De cadenitas Pero al final Nunca le hice eso Ahí está 5 soles La faldita short Falda short naranja 5 soles ¿Qué más? Esta es otra faldita Esta también creo que es de H&M No, esta no es H&M Pero alguna marca importada Es porque esa Yo se la traje de afuera Mira, esta es como hasta para mí Mira, es grande Y la he puesto en 30 soles Ya, mira Esta nueva Pero no tiene etiqueta Yo creo que la vamos a poner En 25 nomás Ya 25 Vamos a revisar Que esté todo bien Chequea, chequea, chequea Vamos a poner en 25 Es talla Es talla A ver ¿Qué talla es? Es como una talla estándar Este es Este es de Luchi Ah no Es H&M Sí, es H&M Chicas Es H&M Es una talla 16 H&M Talla 16 Ya, estoy poniendo 25 soles Talla 16 Es nueva Pero de repente Porque está guardada A veces esta telita es delicada 25 soles Talla 16 De niñas Ok Este es un shortcito Que está nuevo Dice talla 32 Es de la marca Innotic Pero en realidad No es 32 Es chica Porque es una tela rígida Entonces en realidad Es un 30 Dice 32 Pero es tela rígida O sea es 30 Ya Y lo estoy poniendo ¿Cómo está su precio? Lo vamos a poner a 30 soles Porque esto está nuevo Ya Yo le había puesto 40 Pero mejor lo vamos a poner 30 Porque es una talla pequeña Como te digo Es Ahí dice 32 Pero yo creo Yo no creo que esto sea más de 30 O hasta 28 Porque es una tela rígida Ya Entonces La estoy poniendo A 30 soles La voy a poner nada más Ya Está nuevo Con su etiqueta Short jean Esta faldita Esta es linda Maravillosa Es una faldita short Mira Falda short Está ya medium Ya Esta nueva La estoy dejando a 60 soles Porque está nueva 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 Mira es un short Con su correa Y adelante se ve como falda Y es talla M Es una mini falda Me la compré para un video Pero nunca la llegué a usar 60 soles 60 soles Es Ese jean Que se estira Ya Esta ya M Es hermosa esta falda Yo esta sí Me la compré en blanca Y me la compré con correa verde La verde sí la usé Pero esta no 60 soles Que más No me responden Si estamos respondiendo Sus llaves chicos Y por último Una blusita de tela andina Que la estamos dejando A 25 soles Me la compré en el aeropuerto De Puno Me cobró 45 Y de esa acá Talla L Pero en realidad Es una talla mediana Ok 25 soles Este es No Este es Este blusa Blusa No es falda Blusa Blusa Ok Bueno chicas Creo que eso sería todo Por el día de hoy Vamos a estar respondiendo Sus mensajes No se preocupen Por las devoluciones Cualquier devolución También se va a hacer Mañana van a tener tiempo De volver a ver el video Si desean alguna prenda Primero consulten Para que no estén Haciendo yape De más Porque casi muchas prendas Se han vendido Ok No se olviden Que el lunes Mira me dicen El saquito de baby alpaca Ya lo vendieron Ok Así que Ya está separado Esta prenda Es muy hermosa Así que Suerte para todas Las chicas Y gracias Suerte Porque quiero que les vaya bien De repente Las actividades Que van a tener De repente Un evento Así que Mucha suerte Espero traerles Mucha suerte Yo también Estoy poniendo Este closet sale Con mucho amor Pero sobre todo También con mucho cariño Con mucho aprecio Y siempre Todas las cosas Nosotros siempre Lo ponemos En manos de Dios Así que deseo Que les vaya muy bien De todo corazón Son el lunes Y también Y también Esta Esta Estos hombros Me lo puse Una vez Me los hice Para unas presentaciones Esta me la puse En Sechura En piura Y esta Me la puse En Bernal Nunca más Se volvieron a usar Porque así Yo soy Para las presentaciones De los conciertos De cumbia Uso las cosas Una sola vez Porque bueno La gente Esta por ejemplo Me hice amarillo Porque me lo pidió Una confraternidad Que este Bueno En piura Son los bandos Esto me lo pidió Para un bando Que era el bando amarillo Y este me lo hice Para el bando rojo Todo ahí Es por colores Ya Entonces Esto ya El lunes Y tengo Hermosos trajes Que vamos A ofrecer A la hermosa casa Vamos a ver Hermosos trajes Que los vamos A ofrecer El día Lunes Así que lunes Muy atentas Van a ver Bueno Las chicas que quieren Vestuarios Hola para mi hijita Yareli Que está allá En piura Saludos Yareli Que nos está viendo Hasta esta hora Que más hay Para adelantarles Chicas No se lo pierdan No se lo pierdan Por ejemplo Ahora vamos a traer Por acá Unas botitas Mira estas botitas Me las compré También Hermosísimas Nuevas Nunca me las he puesto ¿No? Como para Alguien que le gusta Usar cosas así Exóticas Botitas Estas botitas Por ejemplo Si alguien que me compra Un vestuario Se las voy a obsequiar Estas son de Steven Mandy Pero bueno Lamentablemente Pues ya Se maltrataron En los eventos Entonces No las podría vender Porque De repente Alguien le puede dar Un uso O hasta dos usos Tranquilamente Porque la tapilla Está bien Pero esto Era de todo De strass Entonces Se ha despegado El strass Mira Son unas botas De Steven Mandy Me las traje De los Estados Unidos De los United Lindas Así que yo me sentía J-Lo con estas botas Pero alguien que me compre Un vestuario Estas se las voy a mandar De obsequio Igual que estos zapatitos Mira Estos si los compré En Estados Unidos Igual Casi De repente Yo no soy de las personas Que publica Estoy en Cancún Estoy en Miami Estoy en Disney World Estoy aquí Allá Pero si Este Gracias a Dios A nuestro trabajo Hemos viajado bastante Para conciertos Pero también Para viajar Para viajes de familia Con mi hijita Con mis padres Con mi esposo Así que Ahí hay muchas cosas Que vamos a estar Ofreciendo el lunes A las 9 de la noche Pasa la voz También vamos a tener Blazers bonitos De hombre Para cantantes Animadores Así que También A las chicas Que me van a estar Adquiriendo los vestuarios Les voy a estar Obsequiando de repente Aretitos Gargantillas Pulseras Cosas bonitas Para que puedan Complementar Sus outfits De trajes De cumbia Bueno Eso es todo Chicas preciosas Gracias por habernos Acompañado Hasta esta hora Impresionante Todas estamos Sin sueño Dicen por acá Ya está Ahí también Le tomé La captura Del recuerdo Siendo las 12 y 50 Pero quiero que salga La hora A ver Ay diosito Ya ahí sale La hora Ya Salió la hora Así Ok Saludos a toda la gente Desde Guaral Toda la gente Que se ha conectado Les mando muchos besotes Gracias Por haberse quedado Con nosotros Hasta esta hora Y nos vemos El lunes 9 De la noche Bye bye Bye